¿No es eso lo que es un astrólogo? Croya no pudo darse cuenta de lo que dijo, por lo que sólo pudo mirar a Alan con desprecio. Le dijo insatisfecho. Ni siquiera sabes de qué rincón saliste, y ni siquiera sabes la existencia del astrólogo. Croya le dio a Alan una breve introducción. Un astrólogo es alguien que controla las estrellas. Sabes, entre nuestros dioses, la luna, el sol y las estrellas representan los recolectores de estrellas supremos, y son extremadamente poderosos en nuestras vidas. Si alguien puede controlar el sol, ese es el dios supremo. ¿Controlar el sol? El tono de Alan cambió ligeramente y siempre sintió que había escuchado las palabras sobre controlar el sol antes de cruzar, como si las hubiera escuchado en el Olimpo. Apolo, el dios del sol. ¿Qué es Apolo? El dios sol no parece haber salido de Apo. Rokorola estaba un poco desconcertada. Alan negó con la cabeza y se veía diferente a los dioses del Olimpo. Croya habló casualmente sobre ciencia durante sólo dos oraciones, y Alan todavía estaba esperando que Croya continuara. Pero no esperaba que la diosa ya hubiera cerrado la boca, como si hubiera terminado de popularizar la ciencia. Alan miró a Clara, pero vio que ella lo miraba en broma, como diciendo, «¡Por favor, por favor, te lo diré!» Alan se volvió y se fue inmediatamente. «¡Hola!» Croya saltó furiosa detrás de él. «¿No me llamaste? ¿No me pediste ayuda? ¿Es así como pides ayuda?» Alan no quería prestarle atención a este verdadero dios en absoluto. Dijo con una sonrisa arrepentida. «Es una pena que no tenga nada que pedir para su ayuda. Antes, Alan sólo quería saber para qué era la cuenta blanca que tenía en la mano un regalo del dios de la luz. Ahora que lo sabía, por supuesto que no necesitaba al hombre de herramientas Croya. Alan giró y se fue, desapareciendo en el océano infinito del espacio. Croya, quien fue utilizado como hombre de herramientas por primera vez, se puso furioso. Pero antes de que su ira terminara, vio a Alan sumergirse en el mar infinito. Croya se quedó estupefacta por un momento. «Ese es el mar del universo, has entrado al lugar equivocado. El espacio infinito del mar del universo. Entre ellos, la bestia alienígena en Xen está habitada por innumerables demonios poderosos pero malvados. Incluso Croya tuvo que tener cuidado al entrar. Espero que Zoua y aquí no me decepcione. Este es el mar del universo». ¿Pero Alan simplemente saltó al mar infinito? Alan podía sentir vagamente la conexión entre esta cuenta blanca y su propio cuerpo. El halo blanco sobre el regalo del dios de la luz se hizo cada vez más evidente. Entonces, ¿se va o se va o se va ahora mismo? Ese es un extraño autoconocimiento. Por mi parte, si acudo a Alan ahora, siempre me sentiré un poco avergonzado. Maldita sea. A diferencia del agua de mar ordinaria, el agua de mar aquí es completamente azul oscuro, como una cueva mágica, que puede absorber la mente de las personas. La palma de Alan acarició inconscientemente el regalo del dios de la luz. Era el sonido de la emoción. El mar del universo es un lugar al que sólo los dioses pueden llegar, y ahora ha llegado Alan. ¿Y este regalo del dios de la luz no sólo puede ayudar al nacimiento de los espíritus, sino también a la estabilidad de la divinidad? O ve más tarde. Podía sentir claramente que parecía haber otro toque de conocimiento escondido en el regalo del dios de la luz. Pero ahora las cuentas blancas no giraban, sino que seguían generando nueva luz. De hecho, Sowai es muy reservado. Alan no sabía que era Sowai antes. Fue gracias a los grilletes que Alan supo de la existencia de Sowai. Después de todo, aunque los dioses tienen una vida infinita, caerán debido a accidentes. La diosa enredada Croya corrió hacia Alan rápidamente mientras estaba enredada. Croya comenzó a dudar. Sólo Alan exudaba una vitalidad infinita, atrayendo a innumerables demonios a gritar en el océano. Según Croya, cuanto más feliz gira la cuenta blanca, más probabilidades hay de que nazca su dominio. ¿Cuál es el origen de este niño? Debido a que este Sowai es demasiado misterioso, Alan ahora siente mucha curiosidad por Sowai. Parece querer atravesar este espacio infinito. El mundo es como Wangyang y hay playas de arena dorada a ambos lados de Wangyang. Decidió seguir a Alan primero. Alan miró el mundo casi Wangyang frente a él con ojos parpadeantes. Porque esta cuenta blanca tiene el don de estos dioses de la luz y lo ha reconocido como el maestro. Según Croya, el llamado dominio espiritual es un espacio donde los dioses no pueden entrar, y es un dominio que pertenece exclusivamente a los dioses. En esta vasta zona restaurada, parece que sólo hay un ser vivo, Alan. No hay nadie en el mar del universo, y está vacío y silencioso, ni siquiera la voz de los seres vivos. En el espacio infinito, por supuesto, nadie resolverá los problemas de Croya. Ella decidirá si aparece frente a Alan cuando lo piense. Alan no necesita esto último. Porque su divinidad no tenía ninguna tendencia a la confusión cuando estaba condensada. Es completamente diferente de lo que dijo Croya sobre lo difícil que es condensar la divinidad. Tal vez sea por la ayuda del sistema. Los ojos de Alan brillaron al pensar eso. Sería muy bueno tener un dominio propio en este mar del universo. Alan tardará incontables años en mejorar la fuerza del ilusionista ahora, pero la mejora en el poder de combate no es necesariamente así. Es sólo que la mejora del poder de combate puede ser completamente posesión del dominio espiritual. Aunque se bañe en la boca de Croya, sólo los dioses pueden tenerlo. Pero ahora Alan ya tiene una divinidad y sólo hay una delgada línea entre él y los dioses. Aún es necesario explorar primero este mar infinito y luego hacer otras cosas. El mar del universo es infinito. Por eso algunas personas lo llaman el mar infinito. Hay de todo en el océano, pero nada está vivo. Todos ellos son criaturas no muertas. Las criaturas no muertas no son del agrado del mundo, y mucho menos todos los mares del universo son criaturas no muertas. En la tumba de Alan incluso se pueden ver algunos esqueletos en el mar del universo. Esos valles marinos que flotan son los esqueletos de aventureros humanos. Parece que vinieron a este mar cósmico para obtener sus propios recursos, y parecían querer luchar contra las criaturas de la raza no muerta, y al final no había posibilidad de resurrección. Alan no tenía miedo. Si quieres obtener innumerables recursos, estás destinado a escribir sobre personas y peces celestiales. Dio un paso adelante paso a paso y el mundo cambió en un instante. Innumerables criaturas no muertas asomaron la cabeza desde el fondo del mar cósmico, mirando a Alan. La expresión de la diosa Corora que la seguía en secreto cambió drásticamente en este momento. ¿Qué quiere hacer este niño? ¿Podría ser que quieras que el poder de una persona desafíe el poder del universo entero? Si ese es el caso, es demasiado estúpido. El poder del mar del universo es infinito, sin mencionar el grupo de criaturas que lo componen. Pero no piense simplemente que la amenaza del mar cósmico solo proviene del grupo de criaturas sobrenaturales en el mar, eso sería un gran error. Además de las criaturas sobrenaturales, el peligro del mar cósmico es el mar mismo. El poder del océano en sí es infinito. Para la mayoría de las personas, si quieren entrar al océano del universo y desafiar a las criaturas, tienen que soportar el llanto casi interminable. Silencio. Y el acoso interminable de los espíritus malignos. Son muy pocos los seres humanos que pueden permanecer un año en el mar del universo. Vaya, eres demasiado arrogante. Croya parecía estupefacta. Esta es la primera vez que ve a alguien como Alan, que primero no hace más que activar los espíritus malignos en todo el océano. Las olas sobre el océano infinito gradualmente se volvieron agitadas. La criatura espíritu maligno asomó la cabeza fuera del océano. Esas cabezas son enormes y feroces, y la inversión una por una exuda un espíritu maligno sin fin. Incluso Croya, el dios de la guerra, se sorprendió por un momento por el interminable espíritu maligno en este momento. No esperaba que hubiera tantas criaturas malvadas en el mar del universo. Las diosas siempre tienen miedo de estas criaturas feas y malvadas. Incluso si ella es el dios de la guerra, no hay excepción. Desde que supo que este océano infinito estaba lleno de repugnantes criaturas espirituales, Croya nunca había vuelto a estar en este océano infinito. Cero, pedir flores. Nunca esperó volver, este grupo de pequeñas criaturas le dio una gran sorpresa. Ella va a vomitar. En la parte inferior del cráneo incluso se retuercen gusanos. No sé cómo los gusanos crecieron junto con el grupo de criaturas espirituales en un ambiente como el agua de mar. Sin sonido. Todavía infinitamente sola. Incluso el sonido de las olas fue absorbido por este océano infinito. Alan miró con indiferencia a los innumerables fantasmas que había debajo. Hoy me atribuiré el mar infinito. Alan, ríndete o muere. Después de escuchar las palabras de Alan, Croya casi se tambalea. ¿Alan qué dijo? Rendirse o morir. Incluso la diosa Croya no se atrevió a decir tal cosa ante tantas criaturas malvadas. ¿Alan qué diablos está haciendo? Croya tuvo que admitir que Alan la excitaba. Está bien si Alan es una persona arrogante. Pero según la comprensión que Croya tiene de Alan, Alan es el tipo de persona que no logra nada y solo sabe de arrogancia y arrogancia. Entonces, ¿esta persona realmente tiene la capacidad de competir con esta criatura espiritual maligna en el océano? Croya se tocó la barbilla y se escondió en un lugar alto. Me interesé cada vez más. Veré cómo lucha contra este grupo de criaturas sobrenaturales. Si él no puede pelear conmigo, huiré. Croya ya tomó una decisión. Pensé que era perfecto. Cuando la voz de Alan bajó, los espíritus malignos que brotaban desde abajo se hicieron aún más rápidos. Es como un golpe al topo superlativo. A Alan no le importaba eso. Su mirada era como una sustancia inorgánica y añadió otra frase al grupo de fantasmas de abajo. Ríndete o muere, no hay una tercera opción. Rendirse o morir. Una voz ronca finalmente salió del mar infinito. El pequeño rostro de la criatura sobrenatural de nivel señor del mar, Croya, palideció en un instante. Esta cosa es un poder sobrenatural de nivel señor. Pero es posible que ni siquiera su dios de la guerra, Croya, pueda sacar esto. Alan necesitó dos o tres frases para expulsarlo. La suerte de Alan debería ser buena o mala. Después de todo, el nombre de la clase señor está lleno de tesoros 077 por todas partes. Para dioses como ellos e incluso para los practicantes humanos comunes, las cosas en las criaturas sobrenaturales de nivel señor son suficientes para hacerlos codiciar. De hecho, hay personas en el mercado que venden caparazones de carne y hueso de criaturas sobrenaturales de nivel señor. Esta cosa es un bien escaso. Si no quería ver cómo Alan planeaba lidiar con estas criaturas, Croya no pudo evitar hacer un movimiento ahora. Ríndete o muere. Él repitió. Los ojos de Alan permanecieron indiferentes, como si el de abajo no fuera una criatura de nivel señor. Pero sólo una criatura común y corriente. Estás loco, eres la criatura más loca que he visto en mi vida, si tienes la habilidad, déjame caer. No hay forma de que las criaturas del océano cósmico abandonen el océano. Este es el consenso de la humanidad. Alan no habló, sólo soltó una maldición y un espíritu. Cuando cayó un dedo del colapso, el poder original del reino infinito de Dios, sin darse cuenta, fue presionado desde su dedo. Como una montaña majestuosa, de repente desapareció. Es inútil. Croya sacudió la cabeza con pesar. En el mar del universo. Una vez alguien propuso una teoría, dado que el grupo de criaturas no puede abandonar el mar infinito, eso significa que mientras floten en el cielo, pueden acabar con todas las criaturas del océano. Pero, de hecho, no sirve de nada sobre el océano. Aunque no existe una ley que prohíba el cielo, nadie puede liberar sus habilidades por encima de esta altitud infinita. Aunque no existe una ley que prohíba el espacio, existe otra ley aquí. Estos poderes parecen majestuosos e infinitos ahora, pero una vez que toquen el océano, desaparecerán sin dejar rastro en un instante. Croya presionó su cabeza. Este Bacvabe, que pensaba que tenía el talento de un astrólogo, es inteligente y elegante. No me lo esperaba, pero simplemente fui un idiota. Ella sacudió la cabeza con pesar. Era como si hubiera visto el momento de la muerte de Alan. Las criaturas fantasmales que aparecen a continuación están bien informadas. Al ver a Alan liberar su poder en el cielo, se echó a reír al instante. Efectivamente, otro idiota que quiere aprovechar las oportunidades. En su mar del universo, Alan no es el único idiota que quiso aprovechar las oportunidades, pero todas fracasaron. Al final, debido a la falta de voluntad, agotó su poder original y murió en el cielo sobre el océano. Y su grupo de criaturas no hizo nada, solo observaron en silencio como el hombre se torturaba hasta morir. Esa criatura sobrenatural de nivel señor originalmente pensó en lo poderoso que era Alan. Después de todo, no hay muchos humanos que se atrevan a venir al mar infinito para hablar con dureza. Nunca se le ocurrió que ni siquiera conocía el sentido común básico. Parece otro idiota. El señor ha perdido el más mínimo interés en Alan. Mirando a un idiota, es mejor para él entregarse al océano y dormir otros tres mil años para morir. Entre los suspiros y el cinismo de la multitud. El dedo de Alan llegó según lo prometido. Con un estallido, golpeó la espalda del maestro espiritual Linji que estaba a punto de girar la cabeza e irse justo ahora. AUGE UN ENORME AGUJERO DE SANGRE Era un agujero de sangre incomparablemente enorme, y uno de los dedos de Alan atravesó esta estatua sobrenatural directamente. ¿Cómo? El poderoso impacto en ese momento hizo que innumerables poderes espirituales quedaran estupefactos. ¿Cómo es eso? Esto, esto no debería ser así. ¿Cómo podría llegar hasta ellos el poder liberado? Obviamente los ataques a gran altura son falsos. Obviamente hay otra ley en este mundo, la fuerza sobre el cielo no puede entrar al océano. ¿Pero por qué Alan puede romper el poder de esta ley? Alan está muy por encima del cielo y el viento del océano le hace volar la ropa. Pero él se quedó quieto sin mostrar ninguna emoción. Cuando bajó la voz, Alan volvió a convertir el cadáver del Señor en una enorme burbuja con la habilidad de las palabras y los espíritus, flotando detrás de él. Esta vez, cuando vine a este océano, yo, Alan, sólo maté bestias de nivel Señor. Después de que cayeron las palabras, innumerables bestias ordinarias que fueron asesinadas por Yuvo se dieron una tras otra. Eso conduce al área donde se encuentra la bestia de nivel Señor. El océano es como una caldera a punto de hervir, con burbujas rodando una tras otra. Gorgoteo, gorgoteo. Esta es una señal de que una bestia alienígena de nivel Señor está a punto de aparecer. Croya, que se escondía en la oscuridad, originalmente pensó que Alan definitivamente moriría esta vez, pero no esperaba que Alan pudiera golpear al grupo de extrañas bestias de abajo con su poder original desde lo alto del cielo. Este. ¿Cómo diablo se hace esto? Croya no podía imaginarlo. Porque ella misma no puede hacerlo. Este humano realmente ha hecho algo que la mayoría de los dioses no pueden hacer. Vale la pena cultivar este astrólogo. Los ojos de Croya parpadearon y luego tuvo que admitir el talento y el potencial de Alan. Su potencial de talento está más allá de mi imaginación. Por supuesto, Alan sabía que algo lo estaba observando en la oscuridad. Porque podía sentir ese tipo de poder pegándose a él, pero no contenía malicia. Aunque ocasionalmente es codicioso, esa codicia está contenida. Cero cinco. En otras palabras, la persona que lo estaba espiando en secreto no representaría una amenaza para él. Alan miró hacia los innumerables fantasmas de abajo. El grupo de criaturas fantasmas deambulaba por el océano, sus figuras eran extremadamente aterradoras. Quizás sea porque viven en las profundidades del mar todo el año, sin que les dé el sol, se ven extraños. Hay todo tipo de formas. Alan no tenía miedo. En este océano, sólo la fuerza es el punto clave, sin fuerza no es nada. En cuanto a la forma, sólo puede asustar y asustar a los humanos. El océano hirvió gradualmente y más y más criaturas salieron de debajo del océano. Dejaron al descubierto la mitad de sus cabezas o sus enormes cuerpos, e incluso una legión entera pisó la superficie del mar. La superficie del mar estaba agitada, pero sus cuerpos estaban sobre la superficie del mar, inmóviles. Croya, que estaba escondida en la oscuridad, no pudo evitar jadear de nuevo, todos estaban en el nivel de Señor. Una bestia alienígena de nivel Señor es equivalente al reino del ilusionista en fuerza humana. Aunque estos dioses nacen dioses. Pero el poder de los dioses también requiere que el autocultivo aumente gradualmente. Chico humano, ¿de verdad crees que eres fuerte e invencible? Hay muchos espíritus de nivel Señor en las profundidades del mar, nunca sólo uno o dos. Esta es también la razón por la que ni siquiera los dioses se atreven a venir a estas profundidades del mar. Pueden lidiar con una, dos o incluso diez bestias de nivel Señor. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el número de seres sobrenaturales aumenta miles de veces, decenas de miles de veces o incluso cientos de millones de veces? La razón por la que el mar infinito se llama mar infinito es porque es vasto e ilimitado. Las criaturas en el océano son casi infinitas. Sin duda, es extremadamente estúpido desafiar a los señores supremos de este grupo de océanos en este océano infinito, y Alan simplemente lo hizo. ¿Es realmente un tonto? Los ojos de Croya brillaron. En el momento en que el corazón de Corra se llenó de sentimientos encontrados, Alan se movió en ese momento. Vio a los innumerables señores flotando en la superficie del mar sin miedo. El poder de la palabra Espíritu va acompañado de una fuente casi infinita, que sólo puede ser aplastada hacia abajo. Este poder es realmente poderoso, pero no es suficiente. El poder liberado por el grupo de bestias de nivel Señor se entrelazó. Como la gran red tejida por una araña, contiene todo esto. El mar es inclusivo y lo abarca todo, con energía infinita, diversos atributos, poder y atributos entrelazados con demasiada frecuencia. Hace que uno sienta pánico. Una fuerza tan majestuosa parece capaz de destruir fácilmente un cielo estrellado. Incluso el dios de la guerra, Croya, no es una excepción. Estas fuerzas son demasiado densas. Croya frunció el ceño, el poder original en su mano estaba listo para funcionar. ¿Quieres ayudar a Alan? Aunque ella pensaba eso, la fuerza en su mano estaba a sólo un paso de golpearlo. Obviamente el corazón de Croya está inclinado a ayudar a Alan a resolver este asunto. Sin embargo, al segundo siguiente, Corolla se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Incluso sin mí, Alan puede hacer esto muy bien. ¿Dominio espiritual? ¿Cómo podría tener un dominio espiritual? Sobre el cielo, Alan 53 todavía parece estar presionando con una sola mano. Pero Croya descubrió en él el reino espiritual que sólo los únicos pueden tener. Ese es un territorio infinito y vasto. No puedo ver el final de un vistazo. Ese es un poder infinito. Ese poder original es tan fuerte que incluso Croya se avergüenza de él. ¿Qué tipo de existencia es ésta? ¿Es realmente sólo un astrólogo? Croya sintió que podría haber adivinado mal. El chico frente a mí definitivamente no es un astrólogo. Incluso es muy probable que sea un dios de la guerra como él. Un dios de la guerra conocido como real. ¿Pero no han engendrado el cielo y la tierra un dios de la guerra durante decenas de millones de años? ¿Será que la tierra está luchando de nuevo? Croya ya no quiere prestar atención a este asunto. En comparación con Alan, para ella es más importante informar este asunto a la corte real de Dios. La aparición de otro dios de la guerra es demasiado grande. Es necesario hacérselo saber al pueblo de la corte real de Dios. Aunque Keluola no podía entenderlo, la gente en la corte real gritó. Pero debo admitir que este grupo de personas sigue siendo algo útil en momentos críticos. Colapso a la izquierda. Alan también sintió que el par de ojos que lo habían estado observando detrás de él se alejaban. En este caso, podemos empezar. Cuando la voz cayó, el campo espiritual de repente se expandió sin cesar. Alan está encima de ti en el cielo, con interminables cadenas colgando a su alrededor. Con un poder de origen infinito y la ley entre el cielo y la tierra. Si es sólo el comienzo, entonces el dominio espiritual es casi infinito. Entonces, en este momento, el dominio espiritual liberado por Alan contiene el poder infinito de la ley. La fuente de la ley sigue siendo un poder que sólo los dioses pueden controlar. Pero Alan tenía el control. Esta parece ser su fuerza natural. Como hombre ilusorio, Alan tiene tanto poder que incluso un dios como Corora estaría celoso. Pero, afortunadamente, Croya ya se fue, de lo contrario sería otro limón debajo del limonero. Dije rendirse o morir. Como no te rindes, entonces la elección es la muerte. Mientras las palabras caían, el poder aterrador era fuerte y liberó un poder de dominio infinito, barriendo todo el océano. Este es un lugar extremadamente aterrador en Soguay. Alan no sabía por qué sentía su propio origen en el mar diurno. Parecía que nació con un poder tan infinito. Cayó sobre los cuerpos de innumerables bestias de nivel señor y se convirtió en burbujas una tras otra, flotando detrás de Alan. Se convirtió en el trofeo de Alan. Horrible. Chico aterrador. Había pasado mucho tiempo desde que se encontraron con una persona tan aterradora. Después de todo, para ellos el océano es su amo. No pueden abandonar el océano. Esta es su cadena perpetua. Pero pueden garantizar que tienen un poder infinito en el océano. Incluso si los dioses vienen, no hay nada que temer. Pero ahora tienen miedo, porque la persona que está sobre el cielo puede aplastarlos y matarlos en el aire. No es una masacre, es sólo el resultado de un disparo al azar. Demasiado fuerte, ¿cómo es posible? El grupo de señores que antes no tenían miedo finalmente saben cómo tener miedo. Pero lo saben demasiado tarde. Alan les había dado una última oportunidad y ellos mismos la habían rechazado. Aquí se sientan innumerables reyes de la Sagrada Corte Real. ¿Qué te pasa, Clara? La diosa de la guerra, Croya, es la persona más capaz de la Corte Real. Esto es algo que todos los dioses saben. Obviamente, Croya también sabía que no era bienvenido entre estos dioses, por lo que declaró directamente el motivo de venir aquí sin siquiera pensar en ello. Zowai está a punto de desaparecer. Cuando sus palabras cayeron, innumerables dioses se rieron. Ese lugar fantasmal de Zowai desaparecerá, no bromees. ¿No sería bueno si el área de Krolan desapareciera? No. Que Luola negó con la cabeza, Zowai desapareció porque se fue un niño en el reino del ilusionista. ¿Cuál es el significado? Cuando todos escucharon esto, todos miraron sorprendidos a Croya. ¿Qué significa desaparecer porque un niño del reino del ilusionista fue a Zowai? ¿Será que el mar del universo desapareció por culpa de una persona cuya fuerza no era más que el reino del ilusionista? Es una gran broma. ¿No tienes el alumno de los dioses? ¿Por qué no vas e inspeccionas el mar del universo? Kroya se encogió de hombros, obviamente sin importarle en absoluto el cinismo del grupo de personas. Todos los dioses tienen esta virtud. A excepción de sus propios creyentes, la relación entre Dios y Dios es extremadamente indiferente. De repente, innumerables alumnos de dioses descendieron al océano del universo. Dijo Alan. Uno se fue y vinieron muchos. Sin embargo, en este momento, él ha eliminado a decenas de millones de criaturas de nivel señor en el mar infinito. El poder de origen desapareció demasiado rápido. Cuando Alan notó las innumerables miradas indiscretas que salían, inmediatamente se dio la vuelta y se fue sin arrepentirse. ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué diablos son esas burbujas detrás de él? ¿Es realmente una bestia de nivel señor? Hay otras bestias alienígenas a nivel de señor, Manozao, que raras y preciosas son en el mundo, pero es imposible que todos los dioses no sepan cómo encontrarlas. Pero ahora Alan lo ataba como a una colchina, inmóvil detrás de él. Una escena así da un poco de miedo a los dioses. ¿De qué diablos es este tipo? Sin embargo, el reino del ilusionista puede hacer temblar las casi infinitas muertes de señores en el mar del universo. ¿Quién demonios es él? Alan es tan fuerte. Tan fuertes como dioses como ellos, el único astrólogo de la corte real habló en ese momento. Vi en él el poder de las estrellas, el poder de la luna y la historia del sol. Cuando bajó la voz, toda la corte real quedó en silencio. Para su corte real, el sol, las estrellas y la luna representan al Dios supremo entre sus dioses. Pero un dios solo puede tener un atributo, solo estrella. O la luna. Por ejemplo, el único astrólogo en la corte real, su poder proviene de las innumerables estrellas brillantes en el cielo. ¿Pero qué pasa con Alan? ¿El astrólogo realmente vio las estrellas, la luna y el sol en el cuerpo de Alan, tres cosas, y el poder de los dioses las envolvía? ¿Qué clase de monstruo pervertido es este? Todos no pudieron evitar murmurar. ¿Es cierto que hay tres cosas, no es solo una criatura pervertida? ¿No hay otra palabra para describir a Alan que no sea monstruo? Quiero ir al mar del universo y descubrir toda la historia. El astrólogo abrió lentamente la boca en medio de las miradas expectantes de todos. Realmente debería ir al 813, el mar del universo. Si no va al grupo de criaturas espirituales de nivel democrático en el mar del universo, probablemente Alan no atrapará. Pero es inútil que te vayas ahora. El detective bastante impío de Croya miró al astrólogo y dijo Si te vas ahora, Alan se ha ido, ¿de qué te sirve que te vayas? De hecho, sus palabras fueron bastante sinceras y las comisuras de la boca de los dioses en la corte real se crisparon. Ningún problema. El astrólogo se limitó a negar con la cabeza. Quiero conocer a Alan, no al mar del universo. El mar del cosmos es vasto e ilimitado, y no es una tarea fácil sobrevivir en el mar del cosmos. Afortunadamente, Alan tiene un reino de Dios sin fin. Cuando los alumnos de los dioses ociosos se retractaron, Alan inmediatamente giró sus pies y desapareció en el mar infinito. Cuando algunos dioses voltearon la cabeza para ver qué estaba haciendo Alan, encontraron la espalda de Alan que no pudieron encontrar. ¿Qué pasa con el niño? Es realmente extraño que un niño en el reino de los ilusionistas pueda desaparecer de nuestros ojos. Un dios lo dijo con ojos parpadeantes. Correcto. En la corte real, Croya de repente se enamoró de Ferrodez y dijo Tú, como dios de la guerra, has sido adorado durante decenas de miles de años abajo, lo sabías. Ferro se levantó lentamente, una hermosa piedrita en su mano fue rayada y destrozada en su vida. La ojia, ¿dónde está? Voy a educar a mis seguidores. Croya le respondió sin corazón, oh, no tienes que preocuparte por eso. Ahora la gente en ese lugar se ha dado cuenta de que estaban equivocados, saben que el dios de la guerra debería ser yo y el dios de la paz debería ser tú, y han cambiado sus creencias. Entonces, ¿a quién le están creyendo ahora? Incluso el dios de la paz se enfadará cuando Ferro se vea envuelto en una disputa de fe. Colapsó asintió. En lo que confiaban era en el chico ilusorio de hace un momento. Ferro se tambaleó bajo sus pies y sus ojos se confundieron. ¿Hablas en serio? ¿Cómo podría un niño en el reino de los ilusionistas compararse con dioses verdaderos como ellos? Ante la pregunta de Ferro, Croya no dudó en absoluto. Sí. Ella asintió rápidamente, luego le dijo a Ferro con una expresión increíble en su rostro. Es Alan, ese niño pequeño en el reino del ilusionista. No esperaba eso. Si no fuera por la nobleza y el poder militar exclusivo de los protos, Croya habría movido la cola en este momento. ¿Cuándo la vio Ferro, el dios de la paz, tan conmocionada? También es su habilidad que Croya pueda describir al dios de la paz como tal. Croya levantó su trenza en silencio, su rostro aún mantenía el orgullo y la nobleza de una diosa. Ferro guardó silencio un rato y luego otro rato. ¿A dónde voy a ver? Debería ser su gente, pero ¿qué bastardo se lo cambió a la gente de Alan? ¿Cadenas interminables? Ah. Alan, tu chico ni siquiera tiene divinidad, ¿cómo puedes competir con él, Ferro? Esta es la batalla de la fe. Los dioses que están en disputa de fe van a luchar hasta la muerte. Croya dijo esto, pero no pensó en Alan en absoluto. Aunque sentía que la identidad de Alan como astrólogo era un poco problemática para ella. Y como Alan es astrólogo, planea hacerse amigo de Alan. Pero eso es todo, ¿cómo podría ella, una diosa noble, complacer a Alan? Karat está haciendo lo mismo ahora, solo porque quiere probar la fuerza de Alan. Pero tienes que tener cuidado. Hasta donde yo sé, es muy probable que Alan sea otro astrólogo. Croya siguió riendo para evitar que Ferro se interpretara a Alan hasta la muerte. Croya sintió que todavía necesitaba recordárselo. Croya, mientras se revele la identidad de Alan como astrólogo, ni siquiera Ferro lastimará a Alan casualmente. Después de escuchar las palabras de Croya, las pupilas de Ferro se encogieron levemente. Reducido en un pequeño agujero. Resultó ser el próximo astrólogo, este es realmente. Los astrólogos son raros. En estos interminables años, solo se obtuvo el astrólogo que acaba de obtener. ¿Cuándo hay algo más? Yo también voy a echar un vistazo. Ferro respiró hondo, su mirada estaba llena de profundidad. Solo ha habido un astrólogo en estos interminables años, y no se sabe de dónde vino ese astrólogo. Se dice que tiene el poder del cielo estrellado sin fin, pero nadie lo ha visto. Lo único que se sabe es que posee el poder de la adivinación. Y ahora hay otra persona que dice ser astróloga, y fue Croya quien lo admitió personalmente. ¿Cómo es posible que esto no haga que todos los dioses sientan una curiosidad infinita? Croya sintió, diciendo prescindible. Entonces vete. Ella simplemente consideraba a Ferro como una adición superflua. De todos modos, ya hay astrólogos, así que no importa si hay algún Ferro más. ¿Cómo supo que los dioses de Dakuan parecen haber abandonado este campo de comunicación interminable, pero todos tienen los oídos atentos? De verdad, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Entonces sonaron muchas voces en este campo. La figura de Croya se puso rígida gradualmente. ¿Es este un grupo de dioses haciendo turismo? De hecho lo es. Este grupo de personas lo pensó un rato, uno a uno, tenían muchas ganas de organizar una visita turística. Después de un rato, el campo de la comunicación quedó en completo silencio. Croya se cubrió la suave frente con las manos, y el escudo y los dientes de sable en sus manos parecían atenuarse en este momento. ¿En qué circunstancias hay que hacer turismo uno por uno? ¿Qué hay que hacer para hacer turismo, Alan? Croya murmuró dos veces para sí misma. Pero dicho esto, ese tipo es capaz de acabar con todas las criaturas sobrenaturales en el mar del universo, por lo que de hecho está calificado para hacer turismo. ¿Qué tal si yo también voy? Croya lo dijo, pero su cuerpo ya se estaba moviendo. Rompe el vacío sin fin, la voluntad de los dioses y el poder original del mundo se mezclan. Como todos los dioses que estaban en el dominio de los dioses en este momento, se dirigieron hacia el mar del universo. Después de todo, Croya es honesto en boca y en cuerpo. Dijo que no había nada interesante en su boca y que todavía quería encontrar a Alan más tarde. Los astrólogos de la corte de Dios han llegado al mar del universo. Miró el mar aparentemente en calma del universo debajo, pero sus pupilas se encogieron con fuerza. Pero para todos los dioses, ¿quién no sabe que lo que flota en el mar del universo durante todo el año es el espíritu maligno de las criaturas malvadas de nivel señor? ¿Pero ahora el mar del universo está realmente en calma? Es más, el cielo y la tierra han perdido el espíritu maligno del pasado y el cielo se ha vuelto azul. ¿Cuándo Alan se fue, cuántos espíritus malignos mató? El astrólogo no pudo evitar murmurar. Nadie pudo responderle. Debido a que había innumerables burbujas adheridas a la espalda de Alan, los dioses se sorprendieron en ese momento y nadie fue a contar con cuidado cuántos señores había detrás de Alan. ¿Estaba así a la bestia de nivel señor en el mar del universo? El astrólogo volvió la cabeza, preguntaba a otros dioses. Los otros dioses se acercaron gradualmente y todos negaron con la cabeza y dijeron, no lo sé. Cero, pedir flores. Un grupo de dioses se encuentra ahora sobre el mar del universo y se sienten un poco confundidos. Entonces, ¿qué pasó antes? Cuando hablaron, su tono era un poco ilusorio y sus expresiones se volvieron muy flotantes. Cuando llegó Corora, vio un grupo de dioses flotando en el mar del universo como un piao. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Croya. Cuando el astrólogo vio a Croya, inconscientemente lo persiguió, Croya, ¿sabes de qué es capaz Alan? ¿Cómo podemos encontrarlo? Cuando estos dioses obtuvieron el mar del universo, originalmente querían encontrar a Alan y echar un vistazo a su alrededor. Es muy probable que Alan sea el próximo astrólogo. Inesperadamente, el mar del universo estaba en calma e incluso con su fuerza, no pudieron descubrir a dónde había ido Alan. Alan desapareció. Ningún dios puede descubrir a Alan. No tienen idea. Croya ciertamente no conoce a Alan. Su conocimiento de Alan se limita al de los astrólogos. Ella sabía que el poder de Alan estaba relacionado con las estrellas, y los astrólogos decían que el poder de Alan estaba relacionado con las señales de las estrellas, el sol y la luna. La fuerza de Alan debería estar más allá de nuestra imaginación. Croya dijo con un suspiro. Después de todo, es muy probable que sea el próximo astrólogo. Cuando dijo esto, Croya miró hacia el astrólogo con una media sonrisa. Mi señor astrólogo, dado que es probable que Alan sea el próximo astrólogo, ¿no conoce los métodos de sus astrólogos? El astrólogo no pudo evitar cambiar ligeramente después de escuchar lo que dijo Croya. Eso no te molesta. Croya miró de arriba abajo al astrólogo y las dudas surgieron gradualmente en su corazón. ¿Este astrólogo frente a mí realmente tiene el poder de las estrellas? ¿No sabría adivinación si fuera el asesino vidente que busca a Alan? En la oscuridad, los ojos de Croya se oscurecieron gradualmente. ¿Pero de qué sirve que Alan pida tantas criaturas alienígenas de nivel señor? Cada parte de una criatura alienígena de nivel señor es útil. Pero llevará mucho tiempo transformar sus partes del cuerpo en algo útil para los 17 de junio y los fuertes. ¿A Alan no le importa en absoluto el costo del tiempo? Los dioses fruncieron levemente el ceño. Y en ese momento en el reino de los dioses infinitos, Alan cerró suavemente los ojos. No sabía lo que el grupo de dioses de afuera pensaba de él. Tampoco sabía que el grupo de dioses en el mar del universo exterior vino de visita. Frente a él hay innumerables bestias alienígenas de nivel señor, cuyo poder es casi abrumador. Ese tipo de poder eclipsa el cielo, incluso los dioses tienen que evitarlo. Infinitos espíritus malignos están entrelazados en el cielo, convirtiendo este reino infinito de Dios en un lugar de oscuridad total. Ríndete o muere. Alan es completamente valiente. Miró al grupo de extrañas bestias. Las extrañas bestias eran malvadas e innumerables alientos negros persistían alrededor de las burbujas. Viendo que hay un estado de proliferación. Parece que las burbujas transformadas por el poder de Alan ya no pueden bloquear los espíritus malignos de estas extrañas bestias. Alan todavía miraba con indiferencia. Las bestias en el nivel señor de abajo se rieron a carcajadas. Alan, será mejor que le eches un vistazo al espíritu maligno, si nuestro espíritu maligno contamina este espacio para ti, ni siquiera pienses en entrar. La energía maligna sólo es dañina para el cuerpo humano pero no beneficiosa. Esto es especialmente cierto para alguien con el poder de origen como Alan. El origen de una persona determina si es un demonio o un dios. Los ángeles caídos y los ángeles son sólo una diferencia de pensamiento. Y la diferencia entre el dios y el demonio es sólo un pensamiento, si el poder original de Alan está infectado por este mal negro sin fin, entonces se convertirá en un demonio. Alan se rió. ¿Quieres convertirme en un demonio? Sus ojos de repente se dirigieron hacia las personas frente a él, ustedes piensan demasiado en sí mismos. Justo cuando terminó de hablar, extendió una mano y de repente una burbuja frente a él estalló. Como vidrios rotos, está por todos lados. Justo cuando los ojos de esa bestia de nivel señor se iluminaron, pensando que iba a liberarse de la burbuja. Los fragmentos de burbujas que eran como vidrios rotos cambiaron repentinamente de dirección. Alan. Dirígete hacia esa bestia de nivel señor. ¡Sas, sas! Sólo hubo un silbido, y luego los productores de las burbujas se unieron al cuerpo de la bestia de nivel señor. Hubo un estallido, como el de un globo. Esa bestia de nivel señor de repente estalló ante los ojos de todos. Todas las extrañas bestias quedaron en silencio en un instante. Pensaron que Alan no tenía nada que ver con ellos y Alan sólo podía dejar que sus espíritus malignos se extendieran. ¿Pero no esperaban? Los hechos son completamente opuestos a lo que pensaban. Ruñido. Una extraña bestia a nivel de señor tragó un bocado de saliva y miró a Alan con los ojos llenos de horror. Una vez que nuestra energía maligna desaparezca y abandone esta burbuja, moriremos, ¿verdad? Los ojos de Alan estaban serios. Caminó hacia adelante paso a paso, barrió al grupo de extrañas bestias y dijo. Dije, ríndete o muere. Antes de que tu espíritu maligno desborde la burbuja, si no has tomado una decisión, entonces se enfrenta a la muerte. Dicho esto, Alan de repente apretó ligeramente la palma de su mano y la comisura de su boca se volvió malvada en un instante. La explosión es suficiente. Las bestias al nivel de maestros espirituales en el reino de Dios infinito se arrodillaron inquebrantablemente ante Alan, se agacharon y esta vez levantaron la cabeza en alto. Saben que Alan los mató. Incluso puede hacerlos morir en medio de torturas y dolores interminables. En el pasado, no temían a los dioses ni a otras existencias. Es sólo porque esas existencias son las más fuertes, pero una vez que caigan al agua del mar, el poder de la ley las derretirá. Nadie puede hacerles daño. Ellos 4.7 están acostumbrados a dominar este océano infinito. Pero ahora Alan sólo ha extendido sus vidas, ¿tienen alguna otra opción? O mueres o te rindes. Preferirían rendirse antes que morir. Después de todo, las bestias alienígenas se sienten más atraídas por los humanos que por los humanos. Están dispuestos a hacer cosas por los fuertes. Alan diferenció un rastro del poder original, no lo bloquees, si lo bloqueas morirás. Con una expresión tranquila, impulsó este rastro de poder original. Si las extrañas bestias aceptan el poder original esta vez, serán suyas. Aunque los señores de abajo no estaban satisfechos, tuvieron que aceptar el poder original de Alan. Porque ahora están siendo manipulados por Alan. Las burbujas suspendidas a su alrededor son como bombas de tiempo, que pueden acabar con sus vidas en cualquier momento y en cualquier lugar. No tienen ninguna opción. Se puede decir que el poder original de Alan entró en los cuerpos de estos señores sin ningún esfuerzo. De ahora en adelante, este grupo de señores debe obedecer las órdenes de Alan. De hecho, aparte de poner su riqueza y su vida en manos de Alan, los señores no tienen otros cambios. Pero para este grupo de criaturas de nivel señor que viven en el mar del universo, esto ya es una gran vergüenza. Dueño Una a una, las burbujas desaparecieron de cero cinco y del grupo de extrañas bestias. La cantidad de barcos de nivel señor en el mar del universo es infinita. Y el número de señores surgidos tras el ataque de Alan es de cien punto cero cero cero. Cien mil señores, ¿qué quiere hacer, maestro? El grupo de criaturas ya sintió que algo andaba mal con solo barrerlo así. La cantidad de criaturas de nivel señor que Alan trajo del mar del universo no fue demasiada, exactamente cien punto cero cero cero. Este número realmente los hizo sentir peludos. Este grupo de extrañas bestias incluso pensó que Alan podría querer fabricar un arma con gran letalidad, y necesitaban cien punto cero 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 criaturas de nivel señor para sacrificarlas. A Alan no le importaba lo que estuviera pensando el grupo de extrañas bestias, solo dijo en un tono tranquilo. Regresa y explora el borde del océano del universo por mí. Pero el océano no puede ser ilimitado, Alan, para explorar el borde del océano del universo. Solo así podrás liberar tu poder original con confianza. Luego, convierta este llamado mar ilimitado del universo en su propio reino infinito de Dios. Así es, Alan quiere convertir este llamado mar ilimitado del universo en su propio reino infinito de Dios. La retroalimentación obtenida al usar el reino de Dios infinito para tragarse a otros países debería haber sido el poder de la suerte. Pero definitivamente no hay forma de que el mar del universo le proporcione a Alan el poder de la suerte. Aún así, Alan todavía no abandonará el océano del universo. Hay un poder mágico en las profundidades del océano del universo, que Alan solo ha sentido en los grilletes. Alan miró las interminables cadenas de su cuerpo. Las cadenas volaban y flotaban. La fría luz parpadeó en el reino de Dios. Parece ser un objeto muerto. Aunque no hay poder de la suerte en el mar infinito, tiene bestias extrañas. El mar del universo puede proporcionarle a Alan innumerables bestias extrañas. Ese grupo de bestias alienígenas ha estado viviendo en el mar del universo y su fuerza es muy fuerte. Si Alan se encuentra con un oponente fuerte e invencible en el futuro, puede simplemente empujar a esa gente al mar infinito. Equivale a una bomba de tiempo con un océano entero. Para Alan, este último punto es sumamente importante. Si se hubiera enfrentado a Crusoe en aquel entonces, Alan habría sido dueño del mar del universo. No llevaría a Croya a Crusoe y dejaría que Croya matara a Crusoe con algunos trucos. Crusoe en sí es un recurso y un poder inagotables. Alan simplemente absorbió el lado de la estructura de Crusoe antes y el mundo lo obtuvo, lo que equivale al poder de la suerte de cinco imperios de dragones negros. Si Alan hubiera sido dueño del mar infinito en ese momento, podría haber arrojado a Crusoe al mar infinito. Esto equivale a tener una batería de energía enorme. Lástima. Los ojos de Alan parpadearon levemente. Crusoe está muerto por las manos de Croya. Y en ese momento, parecía estar todavía abriendo su propio espacio espiritual. Si Crusoe abriera completamente el espacio espiritual, Alan podría extraer más poder de Crusoe. Pero ya es demasiado tarde para decir algo. Porque Crusoe está muerto. Las criaturas de nivel señor dieron un suspiro de alivio en silencio. Es el maestro. Aunque ahora están bajo el control de Alan de 423, todavía quieren ser libres. Alan obviamente no manipuló sus pensamientos ahora, pero les dio suficiente libertad. Simplemente déjalos entrar al océano cósmico, explora el reino del océano cósmico para Alan. Esto no es diferente de su vida diaria. Después de todo, por lo general simplemente están flotando en el mar del universo. Innumerables bestias de nivel señor inclinaron la cabeza ante Alan. Originalmente eran criaturas extremadamente malvadas y estaban rodeadas de espíritus malignos. En ese momento, flotando en la vida interminable de Alan, no tuvo más remedio que contener todo su espíritu maligno. Sin duda, esta es una naturaleza deprimente para ellos y les resulta incómodo hasta la muerte. Ahora que Alan está dispuesto a dejarlos regresar al mar del universo, están bastante felices. Por un tiempo, no le importó el poder original de Alan en su cuerpo. ¿Qué se está controlando? De vuelta en el océano del universo, todavía son los señores supremos del océano. Los dioses siguen flotando sobre el mar del universo. Buscaron a Alan por todas partes. Especialmente Krulla Krulla quiere saber dónde ha ido Alan. Pensaba que conocía bastante bien a Alan, pero no quería que Alan tuviera esos medios. En el pasado, Kroya solo pensaba que Alan era un astrólogo con el poder de observar las estrellas, pero ahora que encontró a Kroya, sintió que podría estar equivocada. Alan tiene más que solo poderes de astrólogo. El único astrólogo en su corte real también ha especulado que Alan posee algo más que el poder de un astrólogo. ¿Y el poder del Sol y la Luna? Nadie sabe a qué serie de poderes los astrólogos llaman poderes del Sol y de la Luna. De lo único que pueden estar seguros es del poder de las estrellas. Según el astrólogo, se puede determinar que el poder de las estrellas en Alan es el poder del astrólogo. ¿Pero cuál es el poder del Sol y el poder de la Luna? Una vez apareció un dios del Sol en la corte real de sus dioses. El dios Sol es invencible y domina todo en el cielo. El lugar donde crece el dios del Sol es como entrar en un cálido vórtice. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estallara la guerra entre dioses y demonios, y los dioses murieron en la oscuridad sin fin. El dios del Sol agotó su último poder divino. Ha iluminado a los dioses infinitos y ha mantenido el rostro de la corte real. Y también cayó la corte real sobre el cielo. Las iglesias de dioses que alguna vez se extendieron por todo el mundo también han desaparecido sin dejar rastro. ¿A dónde fuiste? La paciencia de Croya no es buena. Buscó a Alan durante mucho tiempo, pero nunca encontró su ubicación. La única explicación es que Alan es más fuerte de lo que dices. El único astrólogo de la corte real miró a Croya. Croya simplemente le dio una mirada en blanco. No es eso algo natural. Croya siempre sintió que Alan era más fuerte de lo que pensaba. Al igual que cuando Alan usó su propio poder para matar a Crusoe, Croya ahora siente que incluso si no apareciera, Alan todavía tiene la capacidad de matar a Crusoe. Aunque Cruz ya es un dios maligno en el reino a punto de despertar. Cada uno de los dioses liberó su propio poder. Parecía incomparablemente pequeño en el infinito océano cósmico. Alan ya había visto lo que los dioses estaban haciendo afuera en el reino infinito de Dios, y sus ojos no pudieron evitar cambiar ligeramente. Es por eso que los dioses parecen más débiles de lo que pensaba. El poder del reino infinito de Dios no ha sido detectado por el grupo de dioses. Esto superó las expectativas de Alan. Los ojos de Alan parpadearon levemente, y luego el poder de la fuente conectó a cien mil señores. Si libero a todos estos cien.000 señores ahora, ¿podrá este grupo de dioses matar a todos estos señores lo más rápido posible? El poder del pueblo se reconoce como poderoso. Por supuesto, los dioses también deberían tener la conciencia de lucha más fuerte. Por supuesto, el pensamiento de Alan fue sólo una cuestión momentánea. Los señores son ahora su propiedad privada, un total de cien.000 estatuas. Alan no estaba dispuesto a entregar a todos estos señores a los dioses como objetivos. Así que expulsó directamente a estos señores del reino de Dios infinito, haciéndolos engancharse al mar. Una vez que estos señores toquen la superficie del mar, tendrán un poder infinito, incluso si los dioses quieren hacerlo, no hay nada que puedan hacer. ¡Oh! ¡Mu! Un grupo de señores que se volvieron locos en el interminable reino de Dios de Alan no pudieron evitar gritar tan pronto como tocaron el mar del universo. Sus gritos tenían un poder infinito, causando que el mar del universo, una vez en calma, agitara olas. De pie en el pico superior del océano del universo, los dioses ya estaban estupefactos. ¿No son estos los señores bestias capturados por Alan hace un momento? Un total de cien.000 estatuas. Esta vez los dioses absorbieron la enseñanza de que no tuvieron tiempo de contar la última vez, y contaron el número de bestias extrañas tan pronto como aparecieron. La mirada del astrólogo cambió levemente. ¿Por qué Alan quiere cien.000 bestias alienígenas? El Lord Alien Beast es realmente raro. Cuando estos dioses fabrican armas, a menudo quieren dominar parte del cuerpo de una extraña bestia. Pero incluso si se trata de fabricar armas raras, es imposible necesitar cien.000 piezas. ¿Qué quiere hacer Alan? La mirada del astrólogo está llena de sorpresa. Ya no podía entender a Alan. Este es el hijo de Dios que fue presentado por el dios de la guerra, Kianao Sao. Las personas que están a punto de convertirse en dioses son llamadas hijos de dioses por sus dioses. Solo el hijo de un dios puede convertirse en dios, esta es la auténtica plántula de sangre. Tal retórica puede garantizar que tengan el linaje más auténtico de la corte real de los dioses. Aunque en realidad la mayoría de los dioses que entraron en la corte de los dioses no eran hijos de dioses. Pero la gente corriente. Pero a los dioses eso no les importa. Mientras puedan mantener la gloria de la corte real. El hijo de Dios. Los ojos de Alan parpadearon levemente. Levantó la mano y miró los meridianos azules que fluían con sangre en su brazo, hijo de Dios Tianmo. Sam. Alan nunca se consideró un hijo de Dios. Desde una persona común y corriente hasta hoy, Alan ha caminado con paso firme paso a paso. Entonces déjame ver qué tan poderoso es tu grupo de dioses. Las 100.000 criaturas de nivel Señor en el mar del universo de abajo recibieron un mensaje. Esa es la orden transmitida por Alan a través del poder de la fuente que reside en sus cuerpos. De pie sobre el océano del universo. Este grupo de criaturas de nivel Señor originalmente quería sumergirse en el mar del universo para disfrutar del placer de deambular. Obviamente, cuando estuve antes en el mar del universo, no sentí que deambular fuera muy feliz. Pero esta vez Alan me sacó del océano e inmediatamente después de regresar, sentí que era muy feliz nadar en el océano cósmico. Las criaturas permanecieron entonces en este nivel, inmóviles. Los aullidos desaparecieron gradualmente. Todo el mar ha vuelto al estado anterior de 963 sin olas. Era tan profundo y deprimente como el cielo nocturno antes de la tormenta. Un total de 100.000 bestias alienígenas. Da la casualidad de que toda nuestra corte real está aquí, ¿quieres hacerlo? Los ojos de Croya parpadearon y estaba escrito en todo su rostro, quiero matarlos, quiero matarlos. Croya es un dios de la guerra después de todo, aunque no le gusta matar. Pero en ese momento, Croya sintió que debería considerar el elemento asesino. Después de todo, el despertar de su reino espiritual se trata de matar. En cuanto al astrólogo al lado de Croya. Nunca tomaría la iniciativa de provocar una guerra, pero ni siquiera movería las manos cuando alguien lo provocaría hasta su puerta. El astrólogo es un dios extraño. No tiene ninguna preferencia aparente. Por ejemplo, Croya es un dios de la guerra. Aunque no le gusta, afu, ganar guerras, debe matar gente cuando despierta el atributo de la guerra. Los astrólogos son astrólogos. El núcleo de Wang Ting es la materia. No tiene ningún atributo, es sólo una vida ordinaria que ya no puede ser ordinaria. Sin embargo, el astrólogo es el dios con más creyentes en toda la corte real. Innumerables dioses están emocionados. Innumerables dioses están hirviendo. ¿Sus astrólogos les obligaron a empezar a matar gente? Esto es una cosa buena. La gente está en un estado de excitación. Después de todo, los astrólogos nunca antes habían oído que él tuviera prejuicios. ¿No significa esto que sus astrólogos han comenzado a madurar? Sus astrólogos gradualmente tuvieron sus propias ideas y sus astrólogos comenzaron a tener preferencia por la paz y la guerra. Una vez que los dioses y el pueblo de la corte real tengan su propio dominio, se dividirán en dos direcciones. Una dirección es, naturalmente, la guerra. La otra dirección es la paz. La guerra y la paz parecen ser dos campos opuestos. Sin embargo, el pueblo de los dioses no estará en desacuerdo entre sí como los dioses y los demonios. A lo sumo, se pellizcan dos veces cuando se encuentran. También hay un dios neutral en toda la corte real. Esta deidad neutral es el propio astrólogo. Antes de que el astrólogo llegara al mar del universo, nunca tuvo ánimos de paz o guerra. Pero claramente emitió una orden sobre el mar del universo. La orden es enviarlos a todos a luchar. Ve y acaba con las criaturas de nivel señor de abajo. Aunque esto fue solo un comentario casual del astrólogo, todavía entusiasmó a los dioses de la guerra encabezados por Croya. Los astrólogos vamos a ser ennegrecidos por nosotros, cuac cuac. Una risa extraña salió de la boca del pueblo Zampai. Alan comentó sobre tal voz en el reino infinito de Dios. Es muy parecido a un villano que va a ser eliminado en el próximo episodio. Los rostros de la facción pacifista del otro lado se volverán negros. Sobre todo porque su dios de la paz aún no está aquí y no saben a dónde ir. Entonces el grupo de personas que eran pacíficas entre los dioses tuvo que ir a Keluola. Después de todo, la persona que Ferroz fue a buscar antes de desaparecer también era Croya. Entonces fueron a Croya. Querida diosa, ¿sabes a dónde ha ido nuestro verdadero dios Ferroz? Por supuesto, Croya dijo que no lo sabía. ¿A dónde fue Ferroz? Por supuesto que Croya lo sabía. ¿A dónde fue Firoz? Firoz fue al imperio Firoz. Croya no ha descubierto el nombre de este país hasta ahora. Claramente es el imperio Ferroz. ¿Por qué el dios al que adora es Alan? Pero Croya no quiso ser claro al respecto. Déjelo en manos de Ferroz. Dale a Ferroz todas las preguntas difíciles y problemáticas y déjalo pensar solo. Ella, Croya, no tiene la intención de ayudar a Ferroz a pensar en estos complicados problemas. Lo que la hace aún más feliz ahora es que los astrólogos se convertirán en su facción de guerra. El teísmo de la facción belicista se desbordó. Los dioses de la facción de la paz no tuvieron más remedio que liberar su poder porque Ferroz no estaba allí y el astrólogo emitió una orden. Los astrólogos de la corte real tienen un control casi absoluto sobre los dioses. Todo tipo de poder escapa de sus manos o de todo su cuerpo, ese es un poder infinito y majestuoso. Cuando los dioses liberaron su poder original e incluso el libro de leyes y reglas, Alan estaba en el reino infinito de Dios. Incluso vio innumerables hilos cósmicos desordenados afuera, ese es el poder de la ley. El poder de la ley envuelve suavemente al mundo entero. Cuando se liberó el poder de los dioses, Alan incluso sintió que el hilo de la ley estaba turbulento y colapsando. ¿Es este el poder de los dioses? Más fuerte de lo que pensaba. Al menos cuando Alan hizo un movimiento, aunque podía ver el poder original de la ley, no podía romper fácilmente el poder original de la ley. Pero este grupo de dioses y personas son diferentes. Simplemente liberaron su propio poder, casi destrozando el poder original de la ley. Está realmente más allá de mi imaginación. Esta vez, Alan esperaba que los dioses usaran su poder. El motivo principal no era hacer turismo sino probar el poder de los dioses. El poder de dominio de Croya es la guerra, que Alan ya sintió cuando Croya y Kruzu pelearon. El grupo restante de dioses, Alan, no sabía cuál era el poder de su dominio. 100.000 bestias alienígenas en el nivel señor del mar del universo deberían poder probar el reino de los dioses. Alan quiere robar un maestro. Por alguna razón desconocida, al final siempre le faltaba algo a la fuerza de su dominio. Obviamente no hay falta de habilidad ni de energía, sin mencionar el poder original casi completo y redondo en el cuerpo de Alan ahora. Cuando todo tipo de poder está lleno, ¿por qué no puede estar completo el dominio de Alan? Alan lo atribuyó a muy poca experiencia. Solo lee más. Entonces pensó si quería robarle a su maestro. El objetivo original era ponérselo a Croya. Pero no esperaba que se acercara a una oportunidad tan grande. Da la casualidad de que los dioses de toda la corte real están aquí. Simplemente déjeles que todos liberen el dominio y él verá si puede aprender algo. Los dioses de toda la corte real de abajo no saben que se les está enseñando como mechas de combate. Los dioses desataron su poder locamente. Ese poder es como un volcán en ebullición. Grupo, grupo. El calor sube hacia arriba. El poder abrasador casi perfora el aire. El aire sobre el mar del cosmos surgió. El agua de mar debajo estaba en realidad cubierta por una interminable niebla blanca causada por la alta temperatura. Esta capa de niebla blanca hizo que el corazón de la criatura de nivel maestro espiritual con el poder del poder original de Alan se encogiera involuntariamente. No es bueno. Aunque su poder no puede afectarnos. Pero las fuerzas de la naturaleza que nos rodean pueden afectarnos. Es como una bola de energía disparada desde el aire. No hay forma de golpear el cuerpo artístico de nivel señor, pero esa bola de energía puede hacer rodar el agua del mar. La razón por la que las bestias de nivel señor no temen a los dioses es porque el poder de los dioses no tiene nada que ver con ellos. No importa cuán fuertes sean los dioses, no hay forma de matarlos. Ahora a este grupo de dioses les preocupa no poder derrotar a este grupo de extrañas bestias después de entrar al mar del universo, por lo que activaron directamente la energía del atributo de fuego abrasador. Cero, pedir flores. Aunque los dioses tienen poderes diferentes y poderes originales porque han abierto diferentes campos, pero en última instancia, lo que están liberando en este momento es energía abrasadora. Por ejemplo, lo que libera God of War Crawler es sangre sin fin. Y esta vez la sangre no es sombría. En cambio, contiene el poder de la sangre infinita. El agua de mar caliente hervía con un poder candente. Esa también parece ser una manera. Con un destello en sus ojos, Alan parecía haber encontrado una excelente manera de invadir nuevamente el mar del universo. Menos cero. De hecho, no es tarea fácil ocupar todo el mar del universo. Sin embargo, lo que le interesa más a Alan que ocupar el mar del universo es obviamente el poder del dominio liberado por los dioses. El poder de ese campo estaba más allá de la imaginación de Alan. Solía pensar que los dioses eran simplemente seres un poco más poderosos que los humanos. Pero lo que Alan no esperaba era que los dioses fueran llamados dioses porque el poder que liberaban contenía algún tipo de poder extraño con el que Alan nunca había entrado en contacto. Ese poder es poder divino. ¿El poder de los dioses, la sangre de los dioses? Los ojos de Alan parpadearon. Descubrió que las cosas parecían ser un poco más interesantes de lo que pensaba. Mientras el señor del océano del universo todavía reflexionaba sobre cómo satisfacer a Alan, Alan ya había emitido su orden nuevamente a través del poder de la fuente. Retirar. Acababa de llegar una orden de retirada, y el grupo de señores iba casi a la misma velocidad, y todos regresaron a la olla uno por uno como bolas de masa. Es una especie de suelo que puede retroceder. Para ser honesto, los dioses están bastante estupefactos. No esperaban que este grupo de criaturas de nivel señor fuera tan insidioso y astuto. Ferroz apareció de repente de la nada, de hecho, acaba de salir del imperio ferroz hace un momento. Se frotó los ojos y vio al gran grupo de señores frente al jugando a escapar de los Jedi. Un gran grupo de bestias de nivel señor se vertieron en el mar una tras otra. ¿Cuál es la situación ahora? Acaba de regresar ahora, ¿todas las bestias de nivel señor lo disuadieron de su poder anterior a la paz y huyeron? ¿Estoy pensando que es demasiado hermoso? El tono de Feyed Saban Saban Lossi estaba un poco aturdido, y su expresión también parecía bastante aturdida. Croya ciertamente sabía lo que estaba pensando Ferroz. Así que le dio a Ferroz una mirada en blanco, por supuesto que no puede ser por tu culpa. No sabemos por qué estos tipos simplemente huyeron. Habían estado peleando aquí por un tiempo, cuando todas las extrañas bestias de repente desaparecieron. Cuando peleaba en el mar infinito antes, parece que no hay precedente de que criaturas de nivel señor huyan cuando pelean. Este grupo de extrañas bestias parece no tener cerebro, por lo que luchan estrechamente. Este grupo de extrañas bestias nunca se irá cuando no haya ganador ni perdedor o lucharás hasta la muerte. Ferroz se quedó mirando fijamente durante un rato. Realmente no hay precedentes. Sus ojos de repente se juntaron de nuevo y luego barrieron el cielo. ¿Básicamente los dioses de toda la corte real están aquí? Croya sintió y dijo sin ninguna reacción, «Sí, básicamente todos los dioses de Wanguantin están aquí, ¿hay algún problema? ¿Cuál es el problema? La comisura de la boca de Ferroz se torció dos veces, es un gran problema con Nima, ¿de acuerdo? De hecho, cuando vio esto, Ferroz ya entendió por qué el grupo de bestias de nivel señor de abajo se escapó. ¿Este TMD no puede ejecutarse? Todos los dioses de toda la corte real están aquí. Si el poder de los seres se reúne, incluso si el poder golpea contundentemente, aún puede hacer volar el agua en el mar del universo hasta el punto en que el agua del mar se evapora. Fósforo. Por supuesto, las criaturas de abajo ya no existirían. Si no huyen, es sólo una broma. Croya también entendió cuando miró a Ferroz a los ojos. Los dioses de toda su corte real están aquí. Si todos sus dioses no pueden asustar al mar del universo, entonces la corte real con sus dioses es inútil. Resulta que el poder de nuestros dioses es demasiado fuerte. Cuando Croya habló, se mostró un poco narcisista con respecto a Ferroz, y fue extraño ver que Croya no habló, y luego Ferroz asintió. Luego miró hacia Croya. Yace sobre el imperio fey. Los dioses del imperio Ferroz originalmente confiaban en Ferroz, y en lo que creían era en la paz. Como resultado, debido a la intervención de Crusu, todo el imperio Ferroz se convirtió en una capital asesina. Pero toda la gente del imperio Ferroz se está expandiendo locamente. Ferroz no tenía expresión en su rostro, pero Croya pudo ver que Ferroz estaba enojado. Incluso había un indicio de indiferente intención asesina en él. Este señor es el verdadero dios de la matanza. A Croya se le llama el dios de la matanza, simplemente porque el campo de su roya es matar. Pero Croya ama la paz y, en general, no es propenso a matar. Ferroz es diferente. Ferroz es conocido como el dios de la paz. Es porque su dominio es tranquilo y libre de preocupaciones en el mundo. Entonces él es el dios de la paz. El título de los dioses se divide según el poder de los dioses, no según el carácter de los dioses. Croya se encogió de hombros. Los títulos de los dioses se dividen según su fuerza, y esto es bastante loco. Croya pronunció malas palabras con cara de diosa. Ferroz frunció el ceño de repente. No sé si fue influenciado por el poder de su propio dominio, pero Ferroz en realidad odia las malas palabras de otras personas. Especialmente chicas. Frunció el ceño y miró a Croya. Croya enseñó los dientes y sonrió, soy el dios de la matanza, el artefacto de la guerra. En la impresión constante de la gente, el dios de la matanza y el artefacto de guerra 3.8 deberían decir malas palabras y luego estar llenos de barbas. Para decirlo sin rodeos, Ferroz parece más un dios de la matanza cuando no se afeita la barba, pero es un dios de la paz. Croya vino al mundo por primera vez para hacer que sus creyentes se sintieran más como un dios asesino. También colocó especialmente dos cuernos en su cabeza. Entonces todos en el corazón de Croya sabían que había dos cuernos malvados en los colmillos de la cara de Croya. Pero por lo general, cuando Croya bajaba a la tierra, no traía esos dos cuernos de demonio con él. Ferro Austin dejó de hablar por un momento, ya que no quería enfrentarse a Croya. Una hermosa diosa siempre tiene su propio temperamento. Ferro se consoló de esta manera. Un gran número de señores se han adentrado en el océano infinito. Los dioses quedaron estupefactos ante el océano cósmico. Y Alan cerró suavemente los ojos en el reino infinito de Dios. Está disolviendo el reino de dioses infinitos. Quiere integrar todos los mares del universo en el reino infinito de Dios. Primero capta este reino de Dios, y luego, en forma de esteras, corta el mar del universo y trágate todo el mar del universo paso a paso. Cuando las criaturas de nivel Señor entraron al mar del universo, todas estas criaturas se convirtieron en el delineador de ojos de Alan. El rango que ve Alan es cada vez mayor. Vagando por este océano infinito, Alan resolvió el océano infinito utilizando el poder original del Señor. Paso a paso, el océano se va dividiendo en cuadrículas. Aunque Alan tiene mucho poder original, si quiere que 05 se trague este mar infinito, eso es sólo un sueño. El mar infinito es sólo un pequeño rincón, que ya equivale a 10 imperios de dragones negros. Al tragarse el imperio del dragón negro y el imperio del dragón blanco, el poder original de Alan casi se agotó. Es más, ahora es todo el océano del universo. El poder de este océano es incomparablemente extraño, Alan debe masticarlo. Fue un viaje realmente malo. Originalmente, vinieron al cielo sobre el mar del universo para encontrar a Alan. Como resultado, Alan no pudo encontrarlo y se encontró con un gran grupo de extrañas bestias que emergían. Originalmente, quería usar algunas partes de este grupo de criaturas de nivel Señor como materiales, pero resultó que este grupo de criaturas es realmente extraño. Acaban de hacer un movimiento y el grupo de criaturas ya se había retirado. ¿Astrólogo, nuestro Feng Shui no va bien? Algunos dioses incluso saben cómo hacerle una pregunta al astrólogo. Utilice al astrólogo como herramienta para adivinar el futuro. Los astrólogos, por supuesto, ignorarían la desvergüenza de los dioses. Los dioses se quedaron en el aire preguntándose a dónde había ido Alan. Vinieron a este mar infinito solo para buscar a Alan, pero ahora está bien, vieron las criaturas de nivel Señor e incluso vieron la rara ira de Ferroz, pero no vieron a Alan. Para ser honesto, es una pena. Alan está en el reino de los dioses sin fin. Todo su poder original, incluida su propia energía, se hundió en el mar infinito. El poder de Alan dividió locamente las esteras como las esteras en el fondo del océano, era tan llamativo que todos los dioses en el cielo enfocaron sus ojos, pero no lo creyeron del todo. Después de todo, la fuerza de nadie puede atravesar el océano o incluso entrar al fondo del océano. Esta es una regla del universo, ni siquiera las lunas son una excepción. Los ojos de Ferroz parpadearon y le dijo al mar infinito que había debajo. Siento que hay alientos extraños entretegiéndose con el poder de la ley bajo este océano. El poder de la ley que siente Ferroz es el poder original de Alan. De hecho, todas las personas misteriosas sintieron el poder original de Alan, pero no podían creerlo. La mirada del astrólogo cambió levemente. La conciencia divina se hundió, pero de repente fue rechazada por el océano infinito. Imposible, mi poder no puede penetrar el océano. Los otros dioses también asintieron. Sus diversos poderes también se precipitaron hacia el mar del universo uno tras otro, y sin excepción, todos sus poderes se revirtieron. El océano es como un espejo, y su poder es como la luz que brilla en el espejo, todos los cuales se reflejan sin excepción. Nuestra fuerza es débil, pero eso no significa que la fuerza de Alan sea débil. Croya negó con la cabeza. Alan es el único que puede golpear a las criaturas en el océano infinito en el aire. Ni siquiera los dioses pueden negar esto. De hecho 643. Pero cualquiera que pueda alcanzar el mar infinito en el aire es un tesoro, porque nadie ha podido hacerlo a lo largo de los siglos. Pero hoy Alan ha roto esta regla de hierro. Alan puede llevar su poder a este mar infinito. Alan pudo sacar todas las bestias de nivel señor del mar, luego las convirtió en burbujas y las arrojó detrás de él. Los dioses no sabían qué palabras decir. El astrólogo meneó la cabeza, no había ni tristeza ni alegría en sus ojos. Al principio quería conocer a Alan, pero ahora parece un lujo. Volvió los ojos y luego se centró en este tipo de cosas. Primero regresaré a la corte real. Justo cuando cayó la voz del astrólogo, el poder de leyes infinitas envolvió al astrólogo. Su figura también desapareció en su lugar, obviamente ya había ido a la corte real. Los ojos de Croya parpadearon por un momento y observó que el espacio donde se fue el astrólogo estaba ligeramente turbulento. Luego le dijo a Feroz que estaba a su lado. ¿Crees que el astrólogo se arrepentirá un poco? Feroz resopló, De todos modos, no veo ningún arrepentimiento en los ojos de este dios. Los astrólogos siempre han sido así de excéntricos. Croya arrugó la nariz con insatisfacción. El astrólogo es el dios más tranquilo de su cielo, con un rostro cerca de ellos todo el día y la noche. No hay expresión en su rostro que nadie pueda ver y no revela sus pensamientos. Parece que sus pensamientos son profundos, pero en realidad son superficiales. Y creo que este astrólogo tal vez no tenga el poder de controlar las estrellas. Feroz perdió la mirada hacia Croya. Siento que tengo todos los motivos para sospechar que Croya está difamando a los astrólogos. Después de todo, el astrólogo es el dios más preocupado y amado de todo el cielo. Y él, Croya, es el dios más impopular del cielo. No quise menospreciarlo. Después de escuchar el suplemento de Croya de 300 taeles sin plata aquí, Feroz dejó escapar un suspiro. Este asunto ha sido completamente decidido en mi corazón. Esa es clora en el techo del astrólogo. ¿Cómo podrían los astrólogos vivir sin el poder de las estrellas? Solo aquellos que tienen el poder de las estrellas pueden ser llamados astrólogos. Si el astrólogo no tiene el poder de la fe, ¿cómo puede tener un estatus tan elevado en este reino de reyes? Los otros dioses se sintieron sin sentido. Al principio, quería venir a ver al genio para ver cómo nacía el próximo astrólogo. Afortunadamente, la visita turística no se concretó. Alan no estaba allí en absoluto. Entonces, ¿cómo llegó un grupo de personas y cómo regresó? Solo quedaron Feroz y Croya. Después de que los dioses se fueron, Siros caminó hacia Croya paso a paso. ¿Sabes dónde está Alan y necesito verlo? Su apariencia ahora parece un poco como si fuera a ajustar cuentas con Alan. Pero así es, aunque el grupo de personas del imperio Feroz creía en una creencia equivocada. Originalmente creían en Feroz, pero creían erróneamente. Pensaban que Feroz era un dios de la matanza. Sin embargo, ante la enorme base de población del imperio Feroz, Feroz dijo que esto no le importaría en absoluto. Simplemente cambia el objeto de sus creencias. Pero Feroz no esperaba que cuando descubriera este tesoro geomántico, este grupo de creyentes cambiaría sus creencias y pasaría a creer en Alan. Esto hace que Feroz no se enfade. Croya estaba a punto de decir que no lo sabía, pero Alan apareció detrás de ella al segundo siguiente. Los ojos de Alan contenían el poder de innumerables leyes y cadenas colgaban por todo su cuerpo. Esas cadenas que desafiaban la fuerza fría hicieron que el corazón de Feroz latiera involuntariamente. ¿Me estás buscando? La voz de Alan sonó en este espacio de dominio infinito con un poco de elegancia. Esta es la información del dominio, cómo pudiste comprender el aliento del dominio tan rápido. Sólo aquellos con la divinidad pueden comprender el poder del dominio. Alan ni siquiera tenía una divinidad antes, entonces, ¿cómo podría comprender el poder del dominio en un instante? Alan sonrió, esto no se considera un dominio. Croya sintió una vez más el poder alrededor de Alan, sus ojos parpadearon levemente y sintió que el poder de Alan se consideraba un dominio, pero parecía tener deficiencias. Es sólo un producto a medio terminar. Feroz, obviamente, dio el misterio. Miró profundamente a Alan. Sus ojos parecían contener el mar de estrellas. Como dios de la paz, Ferroz posee un poder infinito de paz. No importa cuán fuerte sea la intención asesina dentro de su dominio, será eliminada. Entonces siempre hay gente que siente curiosidad. Si Ferroz y Croya liberan sus propios dominios al mismo tiempo, en los dominios mixtos de Croya y Ferroz, están dispuestos a matar o mantener un estado de paz. Por supuesto, nadie podría obligar a estos dos dioses supremos a experimentar. Así es, mi campo es sólo un producto a medio terminar. Alan dijo lentamente, mirando a las dos personas frente a él. Déjame saber si los dos adultos pueden prestarme su poder de dominio. Wang Gaoao. Lo que dijo fue un poco frívolo y, inconscientemente, a Ferroz no le gustó. Pero ahora en realidad no es algo que le guste o no le guste a Ferroz. Porque Alan ya ha decidido echar un vistazo al poder de dominio de Ferroz. Alan ya tomó una decisión, si Ferroz no se permite mirar su campo, peleemos primero. De todos modos, Croya obviamente se inclina por él y definitivamente no le hará nada. Alan ha visto el poder del dominio de Croya antes y no tiene nada de especial. Y el poder de dominio aprendido de Croya no es suficiente para que él perfeccione su propio dominio. Entonces todavía necesita más poder de dominio. Pero cuando lucharon contra innumerables señores hace un momento, los dioses sólo usaron su propio poder y no liberaron el dominio en absoluto. ¿Quieres ver el campo? Cuando la atmósfera entre Ferroz y Alan se volvió cada vez más tensa, las palabras de Croya disolvieron la atmósfera tensa entre los dos. Si quieres ver el reino, entonces pisa el mar del universo, el camino hacia el cielo en el medio. Camino al cielo. Alan frunció levemente el ceño. En ese momento, Croya levantó la mano y señaló. Esa es la única ondulación en el océano infinito. El nivel del mar del universo es estable hacia el sur, sin ninguna agitación. Pero justo encima de este nivel del mar se encuentra un monumento supremo, un monumento de piedra. La estela se eleva hacia el cielo. Nadie sabía para qué servía la estela. En el pasado, Alan nunca había oído hablar de ningún rumor sobre la estela sobre el mar del universo. Parece que esta estela simplemente está atascada en la antigüedad. No sirve para nada. Pero ahora Croya ha revelado la utilidad de la estela. Esa estela es el camino hacia el reino de Dios. Hay otra frase que Croya no dijo. Esta estela no es sólo el camino hacia el reino de Dios, sino también el camino hacia Dios. Mientras uno puede entrar al reino de Dios a través de la estela, ese es un Dios cuyo Dios ha recibido la sangre de Dios. Siempre que puedas ingresar a la corte real a través de esa tabla de piedra, podrás participar en el evento de campo de la corte real que se celebra una vez cada millón de años. ¿Un evento de campo? Los ojos de Alan brillaron. Así es. Croya sintió hacia Alan y continuó. La gran reunión del dominio es el día en que todos los dioses liberan sus propios dominios juntos. Ese día, los dioses decorarán el reino con flores de colores, y habrá un sinfín de vino y flores. Los campos cubren sus cuerpos y están llenos de flores, que son demasiado hermosas para contemplarlas. Esa es la ceremonia más animada en la corte real de los dioses. Por supuesto, este también es el día en el que es más probable que veas todos los reinos de los dioses. Que Lola obviamente conoce el significado elegante al escuchar las cuerdas. Sabía que Alan no quería pelear con Ferroz. Solo quiero ver qué tan poderoso es el dominio de Ferroz. Por eso Ferroz le dio esta sugerencia a Alan. Que Alan venga a su corte real el día del dominio. De esta manera, todos los dioses de toda la corte real liberarán su poder de dominio en ese momento. Alan puede robar las habilidades exclusivas de otros dioses sin ningún esfuerzo. El rostro de Ferroz estaba lleno de desaprobación. Alan, Corola, probablemente estés loca. ¿Cómo puede un mortal codiciar el poder de un dios? En ese momento, la figura de Croya no tenía ninguna expresión. No parecía un dios de la paz, sino un dios de la matanza. Croya hizo un puchero, con los ojos llenos de, afaj, desdén. ¿Qué poder de Dios? Es solo una tapadera que usamos para engañar a la gente. ¿Para alguien como Alan, crees que es necesario hacer trampa? Alan, él es el próximo astrólogo. La llamada sangre de los dioses no existía en absoluto. La sangre de los dioses era originalmente solo un medio para controlar a sus seguidores. Diles a esas personas estúpidas que nunca podrás convertirte en un dios en tu vida, pero que puedes obtener el poder de los dioses al creer en los dioses. Esas personas estúpidas probablemente nunca sabrán en su vida que realmente tienen la posibilidad de convertirse en dioses. Es solo que una vez que elijan creer en los dioses y dedicar todas sus creencias a los dioses, ya no podrán convertirse en dioses. Este también es un mecanismo de eliminación. Solo aquellos que pueden vivir el momento con seriedad pueden tener la oportunidad de convertirse en un dios. Pero obviamente esto no tiene ningún sentido para Alan. Alan no es su creyente y Alan no cree en dioses en absoluto. Más importante aún, Alan ahora tiene su propia divinidad, porque solo con su propia divinidad puede tener el poder del dominio. Alan ha liberado el poder de su propio dominio, que es suficiente para demostrar que tiene la divinidad y absolutamente no lo hubo. Pensando en el grupo de personas del Imperio Ferroos, Ferroos entendió. Cuando condensaste tu divinidad, usaste las creencias de la gente del Imperio Ferroos. Hay otros lugares. No hay nada que no se pueda decir. Alan abrió el tragaluz directamente a Firoz para hablar con franqueza. Los ojos de Firoz se hundieron. Este realmente no es alguien para engañar al pasado. Su primera reacción al querer el campo de Ferroos fue que si Ferroos no se lo daba, simplemente lo golpearía. Para alguien como Alan, obviamente no hay que engañarse. Solo dile la verdad. El ascensor estaba colocado frente a él. Si Alan está dispuesto a subir, entonces todos estarán juntos. Si Alan no está dispuesto a subir, solo podrá reprimir esta herejía. Tan pronto como salieron estas palabras, ni siquiera Ferroos realmente tuvo nada que decir. Alan es el próximo astrólogo, eso es una obviedad. Nadie puede negar el poder de Alan. El poder de las estrellas en el cuerpo de Alan es demasiado fuerte. Pero el astrólogo también dijo que vio el poder del Sol y de la Luna en Alan. El poder del Sol y la Luna, de todos modos, nunca lo han visto. Todo lo que ven es el poder de las estrellas. Así que pueden estar seguros de que Alan debe ser el próximo grupo de astrólogos. Incluso en su corte real probablemente haya dos astrólogos completos. No sé si esto es bueno o malo. De todos modos, su país sin vida parece balancearse gradualmente como olas en la superficie del agua. Los ojos de Ferroos se oscurecieron. Miró hacia Alan, espero que puedas traer un poco de sorpresa a nuestra corte real. Aunque Ferroos dijo en su boca que esperaba que Alan pudiera traer un toque de sorpresa delicia a su cielo, sus ojos todavía eran profundos y los ojos que miraban a Alan parecían estar llenos de intención asesina. Alan entrecerró los ojos y sonrió, ¿sorpresa? ¿Estás sorprendido? Esa es otra historia. Si es solo fertilización sin lavado, no es tan bueno. A Alan no le gustan los Ferroos. ¿Quién hizo que este tipo se quejara consigo mismo en primer lugar? Si no fuera porque esta persona le fue útil, Alan ya habría atacado a este dios. El poder de los dioses es realmente fuerte, pero eso es solo para la gente común. Y Alan tiene el poder de matar dioses. Incluso ahora, Croya puede sentir el poder surgiendo del cuerpo de Alan, el poder es infinito, poderoso e incomparable. Croya obviamente lo sabía. Entonces no respondió a las palabras de Alan. Sabía que Alan era fuerte, por lo que no quería ofenderlo. Es más, es muy probable que Alan sea el próximo astrólogo. El astrólogo es el dios supremo en la corte real. Además del poder estelar de los camaradas observadores de estrellas, Alan también tiene el poder de la luna y el sol. Junta estas tres cosas y ese será el emperador supremo. Su corte real puede poseer estos tres poderes supremos, y solo el emperador supremo supremo que estableció toda la corte real en la leyenda es el único. Alan, aunque no quiero admitirlo, tu fuerza es realmente muy fuerte. Croya miró a Alan de manera complicada. Si quieres venir al evento de campo, pasa esta prueba. Aunque esa tablilla de piedra se encuentra en el mar del universo, su posición cambia con frecuencia. Es posible que no puedas ver la ubicación específica de la estela de un vistazo. Entonces, para aquellos que quieran ingresar a la corte real, el primer paso es encontrar la ubicación de la estela. Croya le dio una palmada en el hombro a Alan reando y desapareció en su lugar. No hay ninguna razón para que la hermosa diosa se quede después de que Ferro se haya ido. Finalmente miró a Alan sin ninguna mirada en sus ojos. Ahora parece que Ferro considera a Alan como alguien que puede ser su igual. Espero que puedas hacer que Wang Ting esté más animado. Todo el reino de Dios ha sido como agua estancada, en silencio durante demasiados años. Ferro parece tener dos emociones en sus palabras. Cero, pidiendo flores. Al escuchar la emoción en su tono, Alan frunció levemente el ceño. Cuando Ferro acababa de terminar de hablar, ya había desaparecido sobre el mar del universo. Alan no tomó en serio las palabras de Ferro y Corora. Calculó en silencio cuánto tiempo tomaría si derribara a todos estos dioses, y cuánto tiempo tomaría si ingresara al pabellón divino y participara directamente en el llamado evento de dominio. Después de terminar el cálculo, se inclinó directamente. Si este último quiere atravesar a todos los dioses, aunque el poder de su dominio es realmente demasiado lento. ¿O este último puede condensar el poder del dominio más rápido? En ese caso, todavía quiero participar en el evento del reino espiritual. En ese momento, las cadenas que rodeaban a Alan comenzaron a temblar sin cesar. Ese poder está negociando con las criaturas de nivel señor debajo del mar del universo. Para otros, obviamente es extremadamente difícil encontrar una tabla de piedra en este océano infinito. Pero esto no es un problema para Alan. Solo necesita usar el poder original de las bestias de nivel señor bajo su control para observar si hay algo parecido a una tabla de piedra cerca. Alan usó el poder del señor criatura para encontrar la estela y la del otro lado. Croya le sonrió a Ferroos. ¿Qué le dijiste a Alan cuando te fuiste? Nada. Ferroos frunció los labios y se negó a admitirlo. Derribarte, aunque todo el mundo dice que tu personalidad dominante es el poder de matar, pero sé que tu poder no es diferente del poder del dominio. Todos dicen que el personaje de Ferroos es matar, pero su dominio es la paz. Solo Croya sabía que la razón por la que Ferroos mataba era por la paz. No es el poder de su dominio, es matar. Y realmente soy una persona amante de la paz. Ferroos sabía que Croya lo había descubierto. La relación entre Ferroos y Corora es, como dicen los forasteros, que el fuego y el agua no pueden coexistir. Pero, de hecho, los dos son oponentes que pueden hablar entre sí en privado. ¿Probablemente porque jugar demasiado siempre puede generar un poco de simpatía? ¿Cómo corra a Alan? Los pensamientos de Croya se alejaron extrañamente por un momento. 5-9-7 y viceversa. No sé cuándo entrará Alan en este reino infinito de Dios. Si él viene, el reino de los dioses estará muy animado. El último suspiro de Croya desapareció en el viento interminable. También sé que si Alan entra al reino, será muy animado. Pero eso puede pasar mucho tiempo. Y la fiesta del campo está por comenzar, Alan no puede llegar a tiempo. Ferroos negó con la cabeza. Es más, incluso si quieres encontrar esa tabla de piedra, llevará mucho tiempo. Muchas personas han muerto en el océano incluso antes de que comenzara. Es porque pasaron innumerables horas y no descubrieron la ubicación de la estela antes de que se agotaran sus poderes originales y todos sus poderes. No se ha encontrado la ubicación de la estela, por lo que estas personas que no pasaron la prueba del primer nivel, por supuesto, morirán en el océano, se convertirán en el fertilizante de las criaturas señores. Por supuesto, es imposible convertirse en Dios sin pagar algún precio. Incluso si el precio son sus vidas. Croya, a un lado, miró a Ferroos y dijo, no necesariamente, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Ferroos guardó silencio por un momento, sin atreverse a hacer una gran apuesta con Croya. Porque desde que conoció a Croya, Ferroos nunca había ganado ninguna apuesta con Croya. Ferroos se dio la vuelta. Como viejo oponente, es normal no darle cara al oponente en los momentos críticos. Él se escapó. Croya se quedó atónita detrás de Ferroos. Gritó fuerte detrás de él. Ferroos, como Dios de la paz, no deberías tener miedo de apostar. Esta es la dignidad de los dioses, bloquea tu dignidad. Croya gritó detrás de Ferroos. Ferroos se tapó los oídos. La adecuada insensibilidad también es un curso obligatorio para los dioses. En ese momento, Alan, a quien Croya y Ferroos le dijeron que nunca entraría tan pronto al reino de Dios, estaba debajo de la estela. Esta es la piedra del mar cósmico. La estela es antigua, como una enorme piedra en el aire. Innumerables algas y criaturas cubiertas de musgo sobresalen del lugar donde se encuentra con el agua del mar. No parece un monumento de piedra, sino una pequeña isla. Hay un árbol antiguo que llega al cielo en la isla. El número se enrolló vigorosamente y se insertó directamente en el cielo. Alan miró más de cerca y se dio cuenta de que el verde era sólo una capa de musgo. Este no es un árbol antiguo, sino un monumento de piedra. Al recibir biorretroalimentación condensada en el océano, Alan encendió su propia luz. Mientras cruces esta tabla de piedra, ¿podrás entrar al reino de los dioses? Alan sintió que la divinidad en su cuerpo estaba lista para moverse. La divinidad es lo que Alan acaba de reunir. La divinidad parece no tener ningún efecto en Alan. Después de condensar la divinidad, Alan no sintió que su fuerza se hubiera vuelto más fuerte. Alan sintió que su fuerza se hizo más fuerte después de poseer el poder del dominio. Y ahora este pequeño cristal transparente que flota en su corazón parece haber comenzado a ejercer su propio poder. Ese cristal seguía pidiéndole que subiera, quería entrar al cielo y él quería entrar a la corte real. Parece que en este reino infinito de Dios, algún poder está llamando. El reino de Dios infinito y el espacio mundial están conectados. Incluso si Alan ingresa a la corte real sobre el cielo, puede continuar refinando el poder del mar cósmico. Alan quería el poder del dominio y, por supuesto, también necesitaba el poder del océano cósmico. Alan, el mar del universo, todavía considera esto como su carta de triunfo. Como los dos no entran en conflicto, por supuesto que entrarán a la corte real. Alan guardó silencio un rato y finalmente decidió entrar al cielo. Necesita el poder de los dominios de otros dioses. Si es posible ver el poder de los otros dominios místicos 2.9, entonces los dominios de Alan pueden completar su fuerza. Se puede mejorar mucho. Esa oportunidad estaba justo frente a él y, por supuesto, Alan no se permitiría perderla. Espero que el tiempo sea más rápido, de lo contrario no podremos alcanzar el gran evento en el campo. A juzgar por el significado de Ferroz y Corora, parece que el gran evento en el campo está por comenzar. El evento solo se lleva a cabo una vez en incontables años. Si te pierdes esta vez, no sabrás cuándo será la próxima. Si se pierde este evento de campo, Alan tendrá que llamar uno por uno, lo cual es muy problemático. Ni Ferroz ni Corora sintieron que Alan pudiera ingresar a la corte real en tan poco tiempo. Porque según el tiempo sobre el terreno, todavía quedan tres días. Aún quedan tres días y el gran evento en este campo está por comenzar. ¿Entonces le mentiste? Ferroz dijo esto a la espalda de Croya. Croya sintió, en absoluto, avergonzada de admitirlo directamente. Así es, es mentirle a ese tonto. Croya se rió entre dientes, de todos modos, él es astrólogo, ¿no puede calcular la hora por sí mismo? Hablando de eso, Croya se rió y se fue. Cuando Croya se fue, el arma hizo un ruido metálico detrás de él, tan fuerte como la risa de su dueño. Ferroz se quedó en el mar de nubes con ojos profundos 05. Nubes interminables cubren capa tras capa, reflejando la corte real de una manera magnífica. Pero Ferroz empezó a esperarlo con ansias. Espero con ansias que Alan llegue más adelante en la vida. Una corte real así es resplandeciente y resplandeciente, y su apariencia es siempre glamorosa. Pero en comparación con una vida tan glamorosa, Ferroz quería ver cómo era la corte real. Ferroz es un dios de la paz. Pero debajo de su pacífico corazón había una inquietud sin fin. Aunque Croya dijo Ferroz, hacer estas cosas inquietas es por la paz. Pero, de hecho, se debe más a la naturaleza de Ferroz. A algunas personas les gusta la seguridad, mientras que a otras les gusta obtener infinitos beneficios de la aventura. En ese momento, en el océano del universo de abajo, Alan estaba parado frente a esa enorme roca. Esta piedra revela infinitas vicisitudes y sencillez, y siempre ha estado aquí. Cuando la bestia alienígena de nivel señor en el océano arrastró las capas de musgo, Alan incluso pudo ver los innumerables patrones tallados en la piedra. Esas áreas de bolas estampadas están entrelazadas con enredaderas. Como una escalera uno por uno. Las criaturas en el océano no pueden salir del océano. A menos que Alan tenga el poder de aislar. Alan simplemente se negó a dejar que estas criaturas experimentaran para no perder la vista en el océano. Alan dejó que el grupo de criaturas se alejara solo. Se subió a esta piedra por sí mismo, paso a paso, paso a paso, sobre el grueso patrón tallado del sueño de Bid, el sonido como una escalera musical sonó en sus oídos. Sonido En un instante, todo el océano se llenó de olas. La bestia de nivel señor acababa de enviar a Alan a la piedra, pero las olas que se aproximaban casi la matan. Como resultado, todas las criaturas en este mar del universo, cuando escucharon este sonido, se hundieron en las profundidades del océano. Todas las extrañas bestias en el mar del universo desaparecieron sin dejar rastro en un instante, y la superficie del mar volvió a la calma que tenía cuando Alan llegó por primera vez. Alan volvió a fruncir el ceño. Es un poco raro. Si recordaba correctamente, Ferroz dijo claramente en ese momento que innumerables bestias extrañas lo atacarían cuando pisara esta piedra. Alan originalmente quería aprovechar esta oportunidad para atrapar una ola de bestias de nivel señor y ponerlas en el océano cósmico como delineador de ojos. Pero ahora todo está bien. Ni una sola bestia. Alan sospecha que Ferroz también está loco. Ferroz ciertamente no le mintió a Alan. Cuando el propio Ferroz caminó sobre esta piedra, de hecho había innumerables bestias extrañas atacándolo. ¿Cómo supo por qué Alan no tenía bestias extrañas atacando a Alan cuando estaba en la piedra? En ese momento, Ferroz y Corora acababan de separarse, y los dos acababan de decir que era absolutamente imposible para Alan llegar a la corte real tan fácilmente. En el siguiente segundo, ya sonó el sonido de la escalera musical. El sonido de esta escalera musical significa que un nuevo dios está a punto de pisar esa piedra. Entra en su corte real. La espalda de Ferroz se puso rígida. 457. Acabo de decir que la expectativa ya ha aumentado, ¿es a tal velocidad? Los ojos de Ferroz mostraron una rara confusión. Croya en el costado es similar, con dos palabras en mayúsculas en su rostro. Confundido. ¿No significa que la piedra está escondida en lo más profundo del mar y es difícil encontrarla? ¿No dijiste que la roca era difícil de activar? ¿No dijiste que esa piedra es como ser invisible? ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Lo encontraste? Esta velocidad parece ser bastante diferente de la que entendían. Los dioses de toda la corte real esperan con gran entusiasmo la llegada de este dios. Miraron el mundo a través de un espejo enorme, y cuando vieron a Alan en el espejo, de repente se quedaron en silencio. Vieron el poder de las estrellas en Alan. ¿Y el único que han escuchado últimamente que los humanos tienen poder estelar parece ser Alan? ¿Este es Alan? Los astrólogos ven en Alan el poder de las estrellas, la luna y el sol. Los dioses ordinarios no pueden ver tanto poder entrelazado, solo ven el poder de las estrellas en Alan. Entonces es fácil juzgar que la persona que camina tranquilamente sobre las rocas frente a él es Alan. ¿Por qué no reaccionó en absoluto cuando caminó sobre esta piedra? Cuando los otros dioses que subieron a través de esta piedra vieron la apariencia de Alan, solo pudieron envidiarlo y odiarlo. Cuando caminaban sobre esta piedra, innumerables bestias extrañas en el mar cósmico los atacaron. También hay un sinfín de grava frontal dura. Incluso la piedra misma puede realizar mil ocho tipos de trucos. Es simplemente la dificultad nueve mil novecientos ochenta y uno de realizar las escrituras budistas de Tang Manc. Pero ahora Alan camina sobre él como si caminara sobre un terreno plano, no pasó nada. Todos dijeron que estaban en Sok. Why Alan descubrió que se aburría mientras caminaba, incluso frunció el ceño y voló. Nima. Nima. Todo el grupo de personas quedó atónito. No es que quisiéramos volar cuando caminábamos sobre rocas. Pero una vez que despegó, la piedra desapareció por completo. Ahora que Alan está volando, ¿por qué no ha desaparecido la piedra bajo sus pies? ¿La agencia todavía depende de las personas? Para el Alan moderno, esto se ha convertido simplemente en una línea guía. A excepción de la función de navegación, no hay ninguna experiencia. Y en ese momento, en el enorme espejo, Alan frunció levemente el ceño. Él dijo. ¿No dijiste que el camino hacia el cielo está lleno de peligros? ¿Dónde está el peligro? Alan ya había hecho planes completos para ver los peligros de este llamado camino al cielo. Pero nunca pensó en el peligro de tirarse un pedo en el camino al cielo, nada de nada. Básicamente solo tiene a Fei Fei dentro. Mirando hacia arriba, hay infinitas nubes. Hay un pequeño punto negro en la parte más profunda de la nube, que naturalmente es la piedra extremadamente gruesa frente a los ojos de Alan. No sé cómo se formó esta piedra. El pasillo de la corte real también se considera mágico, Alan está rodeado de interminables cadenas. Las cadenas galoparon. Con el sonido de las cadenas tintineando, todos los dioses de toda la corte real guardaron silencio. Alan ni siquiera pensó en la letalidad y el poder de ataque de la frase que acaba de decir, y en lo versalles que era. Piense en otros que trabajan duro para ingresar a la corte real. Y Alan agitó sus alas y voló ligeramente, y entró en la corte real tan pronto como voló. Es increíble pensar en ello. Algunas deidades que no podían soportarlo, sugirieron al astrólogo. Maestro astrólogo, ¿deberíamos agregar algún riesgo al juicio de Alan? De lo contrario, piensa que nuestro One Thing es fácil de avanzar. Ferro se rió y Croya también se rió. Aunque este es un buen método, realmente no se atreven a hacerlo. Después de todo, la piedra elegida por los dioses ha estado en pie desde la antigüedad. Algunos dioses alguna vez quisieron usar esta piedra para deshacerse de sus competidores, pero esta piedra los comió. Así es. Solo, cometelo. De repente surgió una boca de esa piedra y la boca se comió a ese dios. Y los dioses no tienen resistencia durante medio año. Después de comer, una pequeña flor creció en la cabeza de la piedra. Era una pequeña flor roja. ¿Fue en ese momento que la gente de la corte real sabía lo que significaban las pequeñas flores en la piedra? Es decir, si se come a un dios, crecerá una pequeña flor en la piedra. Desde entonces, ningún dios se ha atrevido a bloquear la piedra ni nada por el estilo. Que dios se atreviera a decir eso ahora demuestra que no lo sabía. Bájalo, nunca se ha dicho que deberíamos probar a otros dioses. Por supuesto, es imposible que un astrólogo esté de acuerdo con palabras tan celosas. Croya dijo, ¿quieres ser una florecita? Después de que el dios que acababa de hablar supiera sobre Siao Guagua, su rostro se puso pálido de miedo. Ferroz miró a Croya y dijo, recuerdo que dijiste que solo estabas bromeando. ¿Estás bromeando o crees que realmente tiene tanta fuerza? ¿Qué debería decir Croya? De repente se quedó sin palabras. ¿Cómo sé yo, el buen Liao, por qué Alan es tan fuerte? Dios sabe. Croya realmente no creía que Alan fuera tan fuerte y quería jugar con Alan antes de contarle sobre el gran evento en el campo. Pero a Alan nunca se le ocurrió que encontraría la piedra fácilmente. Fácil de subir. Parece que viene aquí. Especialmente cuando Alan llegó al lugar, fue una brisa. Esto se siente muy a limón. Era como comerse un limonero. Piensa en todas las pruebas y tribulaciones que tuvieron cuando fueron por primera vez a la corte real. En el camino, habrá conspiraciones y trucos, y cosas como incriminarse unos a otros. ¿Pero qué pasa con Alan ahora? Chic como si nada hubiera pasado. El astrólogo se acercó al espejo. Al mirar a Alan abajo, sus ojos de repente se iluminaron, ya ha condensado la divinidad. Todos reaccionaron al instante. Eso no es de extrañar. Donde no hay creencia abajo, la divinidad puede condensarse. Esto demuestra que Alan es un dios nato. Hay una diferencia entre dioses nacidos y dioses adquiridos. Un dios natural puede condensar su divinidad en un lugar donde no hay poder de la fe ni poder de Dios. Y los dioses adquiridos sólo pueden condensar sus divinidades en la corte real. No es muy bueno que los dioses adquiridos desarrollen sus seguidores. Porque cuando caen, su poder divino es tan pequeño que la gente común puede matarlos. Por ejemplo, Ferroz y Corora son dioses innatos. 343 todos subieron a esta piedra después de recoger sus divinidades desde abajo. Pero aún así, no pudieron escalar la roca tan fácilmente como Alan. De todos modos, estoy bastante celoso. El astrólogo de repente dijo algo. Si no recuerdo mal, encima de esta piedra, cuanto más fuerte sea el talento, menos giros y vueltas experimentarás. Después de escuchar las palabras del astrólogo, todos guardaron silencio. ¿Talento? ¿Eso significa que el talento de Alan es tan fuerte que ni siquiera las piedras están calificadas para agregarle giros y vueltas a Alan? ¿Alan es un dios nato? ¿Del tipo que puede boxear en el jardín de infantes desde que nace? El astrólogo añadió una frase en medio del silencio de la multitud. Alan, vendrá pronto. Señaló a Tianmen, que había sido violentamente turbulento. A Fa. La grava interminable, llena de innumerables rayos de luz, brillaba sobre las flores, como si hubiera encontrado una dirección, allanando un camino fragante para Alan. Alan apareció frente a todos así. Bajo sus pies hay un camino hecho de flores. Hay infinitas cadenas volando a su alrededor. Detrás de él está el brillo de Wandao. ¿Qué aura, qué postura? Incluso cuando los astrólogos entraron a la corte real en aquel entonces, ya no tenían esa postura. ¿Qué está pasando exactamente? Todo el mundo ha quedado completamente estupefacto. ¿El poder de Alan es aún mayor que el de los astrólogos? ¿Habría estado por encima del astrólogo? Ferroz escuchó a unos pequeños dioses susurrar en secreto y luego agregó, No te preocupes, el poder de Alan debe ser mayor que el del astrólogo. Sí, nuestro señor astrólogo. Ferroz miró al astrólogo con una sonrisa. El astrólogo asintió sin dudarlo. El poder sobre él todavía está por encima del mío. Porque además del nuevo poder, también tiene el poder del sol y la luna. Los tres poderes están entrelazados y su habilidad es naturalmente mayor que la mía. Después de que el astrólogo terminó de hablar, Croya lo miró con una media sonrisa. ¿Estás seguro de que tienes el poder de las estrellas? Cuando las palabras cayeron, todos los dioses de la corte real miraron a Croya con dudas y algunos dioses fueron aún más inexplicables. El astrólogo es el representante del poder de las estrellas. ¿Cómo podría no tener el poder de las estrellas? Croya luego continuó sonriendo amablemente, Es verdad para ti. Él asintió, como si no hubiera dicho nada en ese momento, Ferroz sin duda lanzó una mirada a Croya. ¿De qué sospecha? ¿Dudar del poder del astrólogo o dudar de algo? El astrólogo nunca ha hecho ningún movimiento en tantos años de Wang Ting. Pero ocupa la posición más fuerte en Wang Ting. En ese caso, ¿será por celos? Los análisis uno por uno ya habían pasado por la mente de Ferroz, pero al final no pudo entender por qué Croya estaba apuntando al astrólogo de esta manera. Luego sacudió la cabeza. Si no puedes pensar en ello, entonces no lo pienses. Alan ha llegado. Su Wang Ting está destinado a no convertirse en un charco de agua estancada como lo es ahora. Se vienen tiempos interesantes. Las comisuras de la boca de Ferroz se elevaron ligeramente. Parece haber visto una imagen muy interesante. Y las comisuras de la boca de Croya se curvaron ligeramente. Todos miraron a Alan en el camino pavimentado de flores. Este camino de flores fue forjado con sangre y gloria. Debido a que el Dios quiere ascender a la corte del Rey, naturalmente tiene talentos infinitos y más personas estarán celosas de él. Esa piedra fue sólo la primera prueba. Hay una segunda prueba al entrar aquí. La segunda prueba son los dioses infinitos. Los dioses le darán a Alan una pregunta de prueba, como la batalla y la batalla de los dioses. Astrólogo, ¿qué tipo de tema crees que deberíamos darle a Alan? La pregunta fue lanzada al astrólogo. Ahora ni siquiera quiero decirle sobre qué preguntarle a Alan. Todo lo que quería ahora era pedirle a Alan que lo matara. Es sólo que, como el astrólogo más destacado de toda la corte real, ciertamente no podía decir eso. Debido a que el astrólogo siempre se ha expresado como neutral, no recuerda el asesinato de Sian Yu y no tiende a ser pacífico. Ahora bien, si Alan muere directamente, entonces él y Croya están en el mismo grupo. A los astrólogos no les gusta hacer eso. Levantó la cabeza ligeramente, como si hubiera un cielo estrellado interminable parpadeando sobre su cabeza. Te dejo este asunto a ti. Siempre he sido el astrólogo que no está a cargo de evaluar al chico nuevo. A pesar de que el astrólogo lo dijo, parecía pacífico en ese momento, pero como el dios de la matanza en la corte real, Croya, todavía podía sentir la ira creciente en el astrólogo. Este tipo de ira es suficiente para engañar a otros dioses en la corte real, pero no es suficiente para engañarlo a él sobre el dios de la matanza. ¿A quién va dirigida su ira? Ahora solo queda un Alan en toda la corte real, y él es el recién llegado. En el pasado, el astrólogo nunca había perdido los estribos. Un Alan astrónomo, eso es todo. La ira del astrólogo solo podía dirigirse a Alan. Entonces aquí viene el problema. ¿Por qué el astrólogo está enojado con Alan? Croya de repente se rió, esto es realmente interesante. El dios de la paz, Ferroz, miró a Croya. Hizo un puchero. No sé por qué este dios de la matanza volvió a cometer un error. Ahora que ya no sabía que su idea de fingir ser neutral había sido desmantelada, continuó de pie en el escalón más alto, disfrutando de la mirada de los dioses. Después de todo su fuerza son las estrellas. Dado que el origen de su poder es un nuevo tipo, tiene la capacidad de dominar a todos los que están debajo. Pero Alan es diferente, el campo de fuerza de Alan no son solo estrellas. Y la luna y el sol. El poder de tres tipos de dioses se reúne en el cuerpo de una persona. El astrólogo siente su autoridad desafiada y en peligro. Correcto. Antes de que Alan apareciera, Croya de repente le dijo 100 de manera significativa al astrólogo. Si Alan vino a nuestra corte real, ¿significa que la persona más honorable de nuestra corte real ya no será astrólogo? Todos los dioses quedaron atónitos. Esto tiene sentido. La razón por la que el astrólogo ahora es noble es porque es el único dios con el poder de las estrellas. Pero ahora vino otro dios. Este dios es Alan. Y Alan tiene tres fuerzas naturales en su cuerpo. Si estas tres fuerzas de la naturaleza se combinan, todo one thing podría no ser suficiente para que Alan no mueva. Por tanto, es natural que Alan reemplace a la persona más noble de la corte real. Todos se detuvieron en un instante. La persona que acababa de estar mirándolo para allanarle un camino sangriento a Alan no se atrevió a decir nada en un instante. Este anima. Si cuando Alan se convirtiera en el dios más honorable de la corte real, el conductor se vengara de ellos, ¿no habría terminado todo? No había nadie que quisiera desafiar tanto a Alan. El astrólogo miró a Croya sin comprender, asintiendo en voz baja. Si Alan puede ingresar a la corte real, debería ser él. Siguió directamente las palabras de Croya y admitió la supremacía de Alan, como si no tuviera deseos ni anhelos. Cero, buscando flores cero. Es realmente como un buen dios que no tiene nada que ver con el mundo. Este tipo de tonterías, otros dioses lo creen bastante. Pero Croya no lo creyó. Croya sabía que este niño debía tener sus propios planes. Sin embargo, siento que incluso si Alan está a punto de convertirse en el dios más honorable de nuestra corte real, se le debe allanar un camino sangriento. Pero los caminos de los dioses no están hechos de flores. Está todo cubierto de sangre. Esto es algo que la capital de los dioses sabe. Why Alan pasó sobre las rocas demasiado rápido, casi como si caminara sobre un terreno plano. Todos los que vieron estaban bastante celosos. Hay bastantes personas que se han hecho enemigos de Alan. Pensando en esto, todos asintieron, expresando su descontento con Alan. ¿Qué tal si paramos cuando ordenemos? Bajo las palabras del astrólogo, finalmente alguien estaba listo para moverse. Debería estar bien si haces clic en él. No importa si Alan es de mente estrecha. De todos modos, la batalla entre sus dioses es como mucho una batalla de fe, siempre y cuando Alan no se involucre. Y este es el requisito más básico para el rey de los dioses. Al mirar las interminables cadenas sobre el cielo, Croya de repente sonrió y les dijo a todos los que estaban frente a él. No creo que puedas vencerlo. Alan se ha vuelto demasiado. Si se dice que cuando Croya y Alan se conocieron gracias a Crusoe, Alan solo puede ser considerado como una hormiga a la que pisotear. Así que ahora Alan. Croya sintió en su corazón que el actual Alan ya podría colocarse a la misma altura que ella. Esta no es una tarea fácil. Alan creció demasiado rápido. Antes de que se diera cuenta, Alan ya se había parado frente a él, frente a todos los dioses de la corte del rey, y se había convertido en un nuevo dios. ¿Convertido en un dios con la sangre de los llamados dioses? Los ojos de Croya se hundieron gradualmente. Ferroz a un lado miró a Croya. Sintió que Croya parecía tener algo mal con el astrólogo y Alan. Pero a Ferroz no le importaba. Cada dios tiene sus propios pequeños cálculos en su corazón. ¿Cuál es la persona que calcula Croya es la posición del dios supremo o su propia creencia? Los conflictos entre dioses del 27 de junio a menudo se deben a creencias diferentes. ¿Cómo matar y paz? Este es el representante más típico de dos dioses que luchan entre sí por sus diferentes creencias. Cuando las palabras de Croya cayeron, innumerables dioses corrieron hacia Alan. Parece demostrar que tiene la capacidad de matar a Alan. También parece demostrar que no le tienen miedo a Alan. Croya sonrió. De pie obedientemente al costado del camino. Ferroz sentía cada vez más que algo andaba mal. Siempre sintió que Croya estaba llevando a cabo algún plan extraño. El camino pavimentado con flores florece junto a Alan, y las interminables flores ensangrentadas abren un camino interminable para Alan. Ese es el camino al cielo. Al volver a recorrer este camino, Alan sintió que le quitaban cierto poder de su divinidad. Era un poder extremadamente maligno y sangriento, que no fue absorbido por las flores rojas circundantes. Alan frunció el ceño de forma extraña. Sintió que su fuerza aumentaba constantemente. Almohadilla, almohadilla. Resulta que el poder de convertirse en Dios se puede purificar nuevamente. Los ojos de Alan se abrieron de repente, no sabía que había tanto beneficio en convertirse en Dios. Si lo hubiera sabido antes, se habría convertido en Dios antes y habría fortalecido su propia fuerza primero. Por supuesto, en realidad esto no es más que una charla vacía. Porque si Alan viniera aquí antes, no tendría forma de enfrentarse a esas criaturas en el mar del universo. No hay forma de convertir todas las criaturas de nivel Señor en el mar del universo en burbujas y domesticarlas. Entonces Alan no pudo encontrar la piedra que conducía al reino de los dioses tan rápido. En este momento, es naturalmente imposible convertirse en Dios. Justo cuando el poder de Alan aumentaba rápidamente, el cielo en la corte real de repente se volvió negro como boca de lobo. Sin previo aviso, instantáneamente se volvió completamente negro y luego aparecieron tres estrellas y dos estrellas en el cielo. Cuando todos miraron las estrellas, sus ojos se abrieron involuntariamente. ¿Por qué aparecen de repente las estrellas? Astrólogo, el astrólogo ha activado su poder. Todos miraron hacia el astrólogo. De hecho, el astrólogo estaba parado en el lugar mirando hacia el cielo, mirando, no había señales de activación de poder divino a su alrededor. Por supuesto que no los astrólogos. Mira, este es Alan. Croya señaló a Alan y sus ojos se volvieron cada vez más alegres. En ese momento, los ojos de Croya estaban llenos de una sonrisa y se veía muy bonita. Es muy diferente del habitual rostro sombrío, que mata a cualquiera que se atreva a mencionar su nombre. Ferroos no pudo evitar latir su corazón. Dime qué es exactamente lo que quieres hacer. Caminó hacia Croya y lo empujó. Ese movimiento no es ningún misterio. Todos estaban tan emocionados por los sonidos de las estrellas en el cielo que no les importaron los pequeños movimientos de Croya y Ferroos. Croya simplemente sonrió, Espera y verás el buen espectáculo. No necesitas saber nada más. ¿Saber demasiado no te hará ningún bien? Croya frunció el ceño profundamente. Aunque los dos dioses de la paz y la matanza siempre han sido hostiles. Pero, de hecho, solían ser buenos hermanos en privado. Innumerables habitaciones aparecen sobre el cielo. El tipo de persona que quería atacar a Alan hace un momento no se atrevió a moverse y se quedó estupefacto. Esto, ¿qué diablos está pasando? El poder de Alan está aumentando, lo cual pueden entender. Después de todo, existe un tipo de poder que puede purificar el poder de la divinidad en la flor que arroja sangre. Después de pasar por ese tipo de poder, la efectividad en combate de una persona probablemente se duplicará. 1.9 y ahora las estrellas en el cielo son algo incomprensibles. Si recuerdan correctamente, incluso cuando el astrólogo apareció en este mundo, no había ninguna estrella en el cielo. ¿Podría ser que esto sea una manifestación de tener poder de estrella? Todos no pudieron evitar decir. Probablemente no. Croya dijo algo con una sonrisa en ese momento. Después de todo, cuando nuestros astrólogos entraron en la corte real, no había estrellas en el cielo. Dado que este es el caso, no debería ser una cuestión de fuerza. ¿Sobre conseguir el favor del cielo? Croya parpadeó fingiendo ser ignorante. Firoz en el costado sentía cada vez más que algo andaba mal. Esto no encaja en absoluto con la personalidad de Croya. Los dioses no creyeron en absoluto las tonterías de Croya. Dirigieron su atención a Alan. Sin ningún motivo para mirar. Si decimos que cuando Alan acaba de convertirse en Dios, estas personas se atrevieron a burlarse de Alan casualmente. Entonces, en este momento, no se atreven a burlarse de Alan en absoluto. Simplemente observaron en silencio. Nadie se atrevió siquiera a luchar contra Alan. Cuando el astrólogo se convirtió en señor de los dioses, nadie se atrevió a desafiarlo. Porque tenía una brújula en la mano. Con sólo esa brújula, todos saben que es un astrólogo 05. Su majestad astrólogo, su majestad es suprema. Desde el astrólogo, toda la corte real ha sido su mundo y está gobernada por él. Solía haber un dios gobernante supremo en la corte real. Sin embargo, ese dios ofendió al astrólogo y, debido a la transformación humana, se convirtió en polvo y desapareció en el polvo sin fin. En este momento, Alan dio un paso adelante y aplastó a la multitud como montañas y mares. Con un poder estelar infinito. De repente, llamó la atención de innumerables personas. Esto, ¿qué diablos está pasando aquí? Este es un poder incomparablemente creciente. No tienen forma alguna de mantenerse firmes en este tipo de elixia. Claff. Cuando la primera persona se arrodilló frente a Alan, la segunda no pudo aguantar más. Este grupo de seres por encima de la corte real no pudo soportar el ataque de poder de Alan en absoluto y cayó de rodillas frente a Alan. Y Alan miró el poder frente a él en este momento. Era una masa de gas que brillaba con la luz de las estrellas, como el color más hermoso del mundo adherido a una flor color sangre y que inmediatamente se derritió en las yemas de los dedos de Alan. Las estrellas sobre el cielo se convirtieron en su poder infinito. ¿Es este el llamado poder de las estrellas? Alan miró a Croya. Croya le había mencionado antes al llamado astrólogo. Los astrólogos tienen estrellas y cosas así. Y ahora él realmente controla el poder de las estrellas. Innumerables estrellas en el cielo parpadeaban sin cesar. Alan miró las estrellas infinitamente brillantes. Él solo piensa que el grupo actual de estrellas es como un grupo de niños traviesos, y él es el padre de estos niños. De repente hay tantos niños que la mente de Alan no sabe qué hacer. Pero ahora siente que él y estas estrellas parecen tener un entendimiento tácito y puede ver la imagen del universo desplegándose lentamente frente a sus ojos. Parece haber algún tipo de secreto escondido en un futuro vago. Solo necesita suspirar y entrar para poder ver la trayectoria de las estrellas frente a Alan, tan clara y clara como un rollo de imágenes. En la corte real, el pequeño poder sobrenatural de bajo rango se arrodilló. Los dioses de grado medio no pudieron evitar inclinarse levemente ante Alan. Cuando empezaron querían darle un respiro a Alan. ¿Pero dónde le están dando mala reputación a Alan ahora? Obviamente fue Alan quien les dio el golpe. Y esta indemnización es tan despiadada que apenas pueden soportarla. Pero el problema es que todavía tienen que aceptar a una figura tan poderosa como Alan frente a ellos. Como Alan es astrólogo, los dioses menores se sienten provocados a arrodillarse. Inevitablemente hay resentimiento en sus corazones. Los dioses del medio tuvieron que inclinarse ante Alan, e inevitablemente había resentimiento en sus corazones. Y esta es una luna creciente iluminada inadvertidamente sobre el cielo. La luna creciente se estaba enojando lentamente. Cuando todos vieron esto, se sorprendieron. Si los pequeños dioses todavía tenían resentimiento antes, todo el resentimiento en sus corazones desapareció en este momento. Los seres débiles han adorado el poder de la luna desde la antigüedad. Y ahora la luna está frente a ellos y Alan tiene el poder de 993 sobre la luna. ¿Luna? ¿Este es el poder de la luna? Hacía un viento y un frío interminables, y entre movimientos de manos, salió una gran cantidad de aire acondicionado. Es diferente de la larga historia de predecir el futuro del poder de las estrellas. El poder de esta luna parece no ser más que un hielo interminable. Hacía tanto frío que los árboles de jade de cristal de hielo aparecieron uno tras otro en toda la corte real. Esos árboles se convirtieron en polvo cuando Alan se rompió, se partieron y se congelaron hasta convertirlos en polvo. Su fuerza es realmente fuerte. Los ojos de Croya se entrecerraron por un momento. Si tuviera el poder de Alan, la corte real no la habría sometido durante tantos años. Pero el dios con tanto poder resultó ser Alan. Alguien a quien no había puesto en sus ojos en absoluto. Alguien que simplemente no le importa. No sé si es sarcasmo. Croya se rió, pero las comisuras de su boca estaban ligeramente curvadas y sus ojos estaban llenos de amargura. Si ese poder le pertenece, ¿por qué debería tener miedo? ¿Por qué tuviste que esconderte durante tanto tiempo en esta corte real? Puede matar directamente al astrólogo. Sólo Ferroz pudo ver la amargura en la comisura de la boca de Croya. Sentía cada vez más que algo andaba mal. Si fuera normal, Ferroz definitivamente pensaría en lo que estaba pasando, pero la fuerza de Alan era como una montaña majestuosa presionando a todos. Incluso Ferroz tuvo que levantar la cabeza en ese momento. La mirada del astrólogo de allí se volvió cada vez más seria. ¿Cómo puede ser? De hecho, su poder puede resistir el llamado poder del sol, la luna y las estrellas de Alan. Pero la pregunta es ¿cómo puede ser tan poderosa una fuerza así? Sin mencionar nada más, pero la vista frente a ellos ya los ha hecho incapaces de resistir las estrellas y la luna. No han olvidado que este es sólo el segundo. También hay un tercer sabi que es el sol, y el poder del sol es la fuente de todas las cosas. Por supuesto, el poder del sol es también el más poderoso de todos los poderes. Efectivamente, cuando la noche en el cielo se fue retirando gradualmente, sólo quedó el blanco infinitamente deslumbrante, que era lo que parecía durante el día. El sol está a punto de salir. Levántate dentro del infinito reino de dioses de Alan. Los ojos de Alan cambiaron gradualmente. Su ojo izquierdo es una estrella y su ojo derecho es la luna que cuelga en lo alto. Y ahora cuando todo se desvanece. En los ojos de Alan, sólo quedaba la cegadora e infinita luz dorada. Rayos dorados de luz cayeron desde la ciudad del cielo, cubriendo todo el cuerpo de Alan, haciéndolo estallar como un dios. Inexactamente hablando, el actual Alan es un dios. Este es el poder del sol, la luna y las estrellas. La inmensidad y majestuosidad están más allá de mi imaginación, punto. Ferroz no pudo evitar estar ebrio en ese momento. Cuando cae el poder del sol, no es la opresión del cielo y la tierra, sino el poder de la generosidad y la generosidad. Incluso pueden sentir que el poder de sus cuerpos se recupera lentamente. Pero Alan vio el poder infinito que embriagaba a todos los dioses de la corte real. Pero en este momento, Alan sólo necesita un revés para matar todas sus vidas en sus propias manos. Este es el poder del sol, la luna y las estrellas. La intención asesina escondida en todo el poder. Todos ellos son intenciones asesinas sin fin. Pero siento que este poder corre hacia ellos como una tolerancia infinita. Ese poder es simplemente demasiado poderoso. Tan poderoso que ni siquiera Alan podía controlarlo. Por un momento, el poder del sol, la luna y las estrellas estuvo turbulento en su cuerpo. Las cadenas alrededor de Alan vibraron bajo el impacto de la energía. Pero en ese momento los dioses no se enteraron. Simplemente sintieron el poder majestuoso e ilimitado de Alan corriendo hacia ellos. ¡Qué fuerza tan poderosa! Alguien husmeó. Las estrellas anteriores y la luz de la luna brillaron sobre ellos, y lo que sintieron fue una intención asesina sin fin. Y en este momento, el poder del sol brilló sobre ellos, como si esos interminables intentos de matar antes hubieran desaparecido. Por el momento solo quedó silencio. En ese momento, el astrólogo bajó del altar paso a paso. Caminó hacia Alan. Nubes de niebla negra se elevaron gradualmente bajo sus pies. Cubrir todo su cuerpo es algo difícil de ver. Este no es Mocky. Al escuchar la voz de Croya, el color oscuro de Ferroos cambió ligeramente. Croya se rió. Astrólogo, cuando aparece todo el poder del sol, la luna y las estrellas, miras tu propio poder y te das cuenta de que es insignificante. Los astrólogos afirman tener el poder de las estrellas. Sin embargo, lo que posee Alan es Sun Moon Star City. Así que solo Alan puede expulsarlo de la corte real. El astrólogo no pudo evitarlo. Necesita empezar. Al menos mata a Alan y luego borra la memoria de los dioses en toda la corte real. No es la primera vez que haces este tipo de cosas para borrar la memoria de toda la corte real. ¿Borrar los recuerdos de todos en la corte real? Los ojos de los dioses en la corte real de repente se encogieron con fuerza. Todos miraron hacia el astrólogo. ¿Cuándo exactamente se les borró la memoria? ¿Cómo es que no tienen ninguna impresión? Los ojos de los dioses en la corte real se complicaron y pudieron mirar al astrólogo. Mano a o, el astrólogo tiene un aura negra persistente a su alrededor, obviamente no es un buen producto. Quizás el mayor enemigo de los dioses, el diablo. Alan originalmente planeó echar un vistazo, ¿qué está pasando aquí? Después de todo, acaba de ingresar a la corte real. El propósito de que Alan vaya a la corte real es muy simple, solo para ver el poder de los dioses. Si puede ver el poder de dominio de todos los dioses aquí, su fuerza puede mejorar aún más. Pensando en el siguiente segundo, Croya empezó a llamarlo. ¿Astrólogo, celoso? Tu conspiración, tu plan es todo negro por culpa de Alan. Alan, él tiene los tres poderes del sol, la luna y las estrellas, pero tú solo tienes el poder de las estrellas.